Gracias. Bueno, también de conocer y disfrutar con la música. Antes que se me olvide, la cena esta noche va a ser justamente la placita que hay delante de la iglesia. Es una cena de pie. Aprovechando ese intermedio, digamos, entre el final y el concierto de las 11, pues ahí nos juntaremos todos, ¿no?, de manera más informal ya para cenar y después pasar al concierto. Bueno, el tema de esta mesa, al que hemos llamado Educación, Mediación, Públicos y Agentes, Cómo construir públicos y comunidades desde el compromiso de la acción, va a entroncar directamente con un gran proyecto casi político de la Secretaría de Estado que tenemos en el Plan Estrategia de Cultura, el Plan 2020, que es la creación de un libro blanco para la formación de públicos. Es un proyecto que nace de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Me parece que es una propuesta del Grupo de Podemos, que asume el resto de grupos políticos y se incorpora como, digamos, compromiso político al, insisto, al Plan de Estrategia de la Secretaría de Estado de Cultura. Ese libro blanco lo vamos a plantear, lo vamos a construir entre todos, entre muchos participantes, aprovechando el cuarto encuentro cultural y ciudadanía, que tendrá lugar el 3 y el 4 de octubre en Madrid, en el Centro Cultural de Odise del Arde. Vamos a crear varios grupos de trabajo con una aproximación básicamente sectorial a este libro blanco, por la propia construcción del trabajo en cultura que nos lleva a ello. Pero bueno, queremos plantear también dos, tres aproximaciones más transversales y una de ellas será la formación de públicos, la educación y la mediación de públicos en el medio rural. Y, por tanto, aprovechamos este espacio que tenemos aquí reunidos para empezar a pensar en qué propuestas podemos incluir, llevar a ese primer documento que después tendrá, digamos, una validación de carácter técnica y posteriormente política en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura. Y, bueno, se asumirá, en última instancia, espero y entiendo, como un compromiso político de las diferentes administraciones. Por tanto, bueno, a partir de la experiencia de los proyectos que hemos convocado aquí y vuestra participación, pues bueno, esperamos recoger un conjunto de propuestas que podamos llevar a esas pre- o proto-conclusiones llevadas en concreto al espacio, ¿no? Al espacio de intervención que tenemos estos días, que es el medio rural. Y sin más, le voy a dar la palabra a mi compañero Rafael Sanz, que también va a aportar algunos conceptos, elementos introductorios, desde, digamos, del enfoque, la aproximación que desde el propio Ministerio hacemos al respecto, ¿no? Bueno, sí, nada, simplemente como un pie, un marco así muy breve a la mesa, que más que presentación de los proyectos, yo creo que la idea es lanzar preguntas que interpelen directamente a los proyectos y a todos vosotros, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar decir eso, que la mesa se llama Educación, Mediación, Públicos y Agentes, es un… bueno, trae un gran melón, ¿no?, que es el tema de la educación, además aporta otro concepto que es escurridizo, ¿no?, el de la mediación y un tema problemático, ¿no?, que es el de los públicos, ya ha salido aquí en el encuentro. Entonces, en esos tres ejes es en el que nos moveríamos. La idea es, bueno, trabajar sobre la idea, bueno, debatir o cuestionar en qué medida el terreno cultural, los proyectos culturales nos permiten, yo creo que como… y más quizá desde lo específico de lo rural, superar, ¿no?, la dicotomía productor-consumidor, ¿no?, que puede lastrar ciertos ámbitos y nos permite jugar en un territorio que se desborda, ¿no?, y que nos facilita o que nos permite incidir de manera particular, ¿no?, en lo colectivo, ¿no?, paradójicamente. Entonces, la idea es, pues, analizar un poco este concepto problemático de públicos en su desplazamiento, ¿no?, en qué medida la idea de públicos es una idea, ¿no?, a mitad camino entre lo amorfo y lo excesivamente concreto, ¿no?, porque de algún modo nos dicen, ¿no?, que es algo que está preconfigurado, ¿no?, que reside en nichos de marketing, ¿no?, a lo que nosotros podemos diseñar nuestros productos y encajarlos, ¿no?, o transponerlos a esos nichos, aunque posiblemente en el ámbito cultural la realidad es que esos públicos, o como se quiera llamar, obedecen más a intercambios y a flujos que son mucho más complejos o frágiles o indefinidos, ¿no? Entonces, la idea es eso, sondear diferentes formas de trabajo que sitúen una idea, o sea, que partan, como hay aquí siete ejemplos, ¿no?, que parten de una idea de la cultura como espacio intermedio de intercambio y de conocimiento, y como decía Virginia ayer también, entendiendo esto como tierra fértil a partir de la cual se puedan generar, pues, o sea, ese espacio intermedio sirve para generar, pues, empatías, pensamiento crítico, repertorios simbólicos, etcétera. Entonces, las preguntas un poco en relación a esto mismo que lanzaría sería, en primer lugar, cómo podemos tejer colaboraciones y tener puentes entre la educación y la cultura como instituciones, en qué medida la escuela rural y los artistas o las instituciones culturales pueden cooperar y qué dificultades hay, ayer Lucía Camón también lo decía, en relación un poco al proyecto, que ahí creo que intervendrá el proyecto de los sonidos de la escuela rural, cómo podemos, aprovechando, digamos, lo específico de lo rural, trabajar desde lo micro para generar un espacio de resistencia, que ayer también se hablaba, y que nos permite, además, desde esa resistencia generar, precisamente, desde esa especificidad y esa resistencia a comunidades y públicos, ¿no? En definitiva, que tal vez, o sea, de una manera como privilegiada, que a lo mejor de otras maneras no podríamos llegar, que es un poco el ejemplo del festival, creo, de Espiello, en la manera en la que ellos trabajan con la comunidad académica y la comunidad de públicos, cómo la cultura, los proyectos culturales pueden elaborar una programación ambiciosa y expandida, como en el caso del Teatro León Felipe, y compaginarla con toda una política integral, ¿no?, y una línea de trabajo de formación de públicos desde un compromiso también con lo pedagógico. Bueno, más dudas sería cómo puede, o sea, en qué medida estos proyectos culturales pueden utilizar el territorio para interrogarse, o sea, para interrogar a sus habitantes sobre sus conocimientos, o sea, para generar conocimientos, afectividades y entender también ese devenir histórico, ¿no?, a partir del territorio, en el caso del Ecomuseo del Río Caicena. Un gran tema también, cómo o si deben, entiendo que sí, las administraciones apostar o facilitar una idea integradora, universal e igualitaria de la cultura, y en ese sentido, cómo esto afecta a una idea de equidad, ¿no?, que debe, por supuesto, reflejarse en los municipios de menor población, que es el caso del proyecto del Gobierno Vasco de Bibliotecas para Todos, qué estrategias también pueden desplegar y qué rol ocupan los centros artísticos y centros de interpretación también del patrimonio en la generación de un pensamiento crítico y de un vínculo y un compromiso ético con la naturaleza y la sostenibilidad del medio rural, en el caso del proyecto de CACIS de Rousset, que explicará Rousset, y cómo podemos también, otra pregunta sería, cómo podemos poner en marcha un proyecto participativo también desde las administraciones o desde el ámbito privado, forzando los límites y verdaderamente apostando por una integración lo más real posible de la sociedad civil y del tejido asociativo, ¿no?, que sería un poco el ejemplo del proyecto del Andarte. Entonces, sobre todas esas preguntas y sobre todo a las que se os ocurran a vosotros, pues debatir un poco en este gran tema de la educación y de la creación de comunidades, esa gran responsabilidad también del ámbito cultural y no sé si empezamos ya con el proyecto de… vamos a empezar con el proyecto de la Fundación Cedezales que se llama Los Sonidos de la Escuela Rural, que van a intervenir por Skype, no podían hoy estar aquí para acompañarnos y, bueno, va a participar Luis Martínez, un músico, que junto con la compositora Al Alonso están articulando este proyecto en un crano y, bueno, nos lo va a contar esta Luis ahí con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al foro y al Ministerio y en concreto a Benito por la invitación. Dimos que no podamos estar allí porque, bueno, para nosotros mañana es un día especial porque tenemos la muestra final del proyecto aquí en Cedezales por la tarde y, vamos, esa es la causa principal por la que no hemos podido asistir presencialmente. Bueno, Los Sonidos de la Escuela Rural es un proyecto que ha empezado empezamos en septiembre de este curso lectivo a funcionar y es un proyecto que tiene en principio una vigencia de tres años, aunque habría posibilidad de que se alargara. El proyecto es un proyecto planteado por la Fundación Cedezales Antonino y CINIA y está cofinanciado por la Fundación Danielín de Carasso. El proyecto se basa principalmente en un taller, bueno, lo que hemos planteado es un taller de experimentación musical y sonora en el que lo que buscamos es experimentar el sonido de la realidad desde la vivencia, poniendo un énfasis especial en los procesos de creación colectiva, para con ellos llevar a una reflexión sobre el entorno y sobre el mundo. Resumiendo un poco qué es el proyecto, para centrarnos más en los procesos y en lo que creo que interesa en esta mesa, lo que hacemos básicamente es intentar relacionar de una manera interdisciplinar lo sonoro con lo que serían los contenidos de algunas materias toncales, sobre todo de matemáticas, lengua y las ciencias naturales. Tenemos tres conceptos bisagra, digamos, que son el paisaje sonoro para relacionarlo con el entorno y las ciencias naturales y sociales, la oralidad y la narración, para relacionarlo con la lengua y literatura, y la grabación sonora, que es algo vehicular, que sirve para todas las partes del proyecto y que lo relaciona con las ciencias aplicadas, digamos. El proyecto tiene, digamos, tres acciones principales cada año. La que más tiempo lleva el proyecto es la residencia artística, que es la que estoy, la que, digamos, llevo yo, que lo que hago es hacer una estancia dos horas a la semana en cada colegio. El proyecto se hace en un colegio rural agrupado, en el que es la Ribera del Porma, se hace en este colegio porque es el que está en el contexto en el que se sitúa esta fundación, en la zona de la ribera del río Porma, el León. Entonces, se plantea en este colegio por una idea de contexto, ¿no? Entonces, este CRA está dividido en cuatro pueblos y yo lo que hago es ir dos horas a la semana a cada pueblo, a cada colegio. El taller lo desarrollo con los niños de primarias. Y vamos, para que os hagáis una idea, son cuatro pueblos, tienen 68 alumnos y de esos 68, 50 son de primaria y 18 de infantil. En todos los colegios hay dos aulas, una de infancia y una de primaria. Lo que intentamos haciendo... Bueno... ...de una idea de responder a otra actitud que establecemos en este contexto y en este entorno y otro tiempo, ¿no? Porque al final va a ser un proyecto que hacemos, digamos, semanalmente durante tres años. A veces estamos inmersos en dinámicas que son mucho más fugaces, ¿no? Preparar cosas o talleres en un mes, en una semana. Entonces, trabajar tan amplio y con un tiempo tan pausado como para tener tres años para desarrollar el proyecto es una idea bastante atractiva, sobre todo por la idea de que la mayoría de los niños sí van a estar los tres años. Hay algunos que ya les pillan en quinto o en sexto y algunos que entrarán nuevos, pero digamos que con eso ya están todo el tiempo en el proceso, ¿no? Después, además de esta acción que es la residencia, bueno, que partimos de lo que os decía, de estos conceptos interdisciplinares y partimos no siempre desde una perspectiva local, teniendo mucho en cuenta la experimentación con el entorno tanto natural como cotidiano de los alumnos. Hay también una colaboración de Momentudes Musicales de León, que es una asociación de jóvenes músicos que tiene una orquesta, una banda y dos coros y lo que hacen es colaborar en algunas sesiones en las que músicos que tienen entre media entre 16 y 22 años me acompañan a las aulas de primaria y se incorporan a las sesiones haciendo las actividades que normalmente hacen los niños, pero en lugar de hacerlo con la voz y el cuerpo, que es lo que suelen utilizar los alumnos del CRA, lo hacen con sus instrumentos musicales. Entonces, de esta manera partimos desde una perspectiva local, que es lo que están trabajando normalmente en el taller que hacemos, a ver cómo funciona eso, o digamos cómo puede acceder alguien de otro contexto, como un adolescente que vive en León, que tampoco sale tan lejos, está a 25 kilómetros, que toca un instrumento musical y que tiene otras dinámicas, que ha accedido a la idea de los sonoros desde otro lugar. Entonces, esa relación también es interesante y nos interesa potenciar. Además, en la parte que estamos ahora, digamos que es la parte más condensada del proyecto de cada año, es un taller de inmersión que hace la compositora del proyecto, Jara Alonso, que previamente, hace unos meses, se puso a escribir unas partituras para enfocarlas de cara a que fueran interpretadas por una orquesta de jóvenes, de cuentos musicales de León, y una orquesta de improvisación, o una orquesta, digamos, de arte sonoro, formado por los niños del CRA. Entonces, ella lo que ha hecho es escribir cuatro obras, cuatro cuentos musicales, que tienen en la partitura, pues digamos, tienen la parte de una orquesta, con todos los instrumentos, y una parte destinada a la orquesta de niños, de cada colegio. O sea, ha escrito cuatro obras, una para cada centro. Entonces, lo que hemos hecho, mientras, hasta que Jara ha venido, que esta es la semana pasada y esta, es, yo lo que he hecho con los niños es proponer una sonorización al cuento, a la narración, ¿no? A lo que eran, digamos, las palabras, simplemente. Sin contarles que iba a haber una una partitura orquestal. Eso se lo he contado dos semanas antes de que viniera Jara. Entonces, es interesante, porque se han generado todo un banco de sonidos que ellos han generado, escuchando simplemente las palabras del cuento. Por ejemplo, hay uno que se titula El carpintero que escuchaba los árboles. Pues entonces, íbamos contando el cuento y ellos me decían, pues, aquí escuchamos pisadas, aquí árboles, aquí. Entonces, hacíamos una lista, y en casa, durante una semana o dos, bueno, en casa. Cuando no estaban allí, buscaban el cuento y cómo hacerlos, y hacerlos con objetos, y hacerlos con la voz, con el cuerpo, con grabaciones de campo, porque tienen grabadoras, hemos comprado grabadoras. Entonces, después, lo que hemos hecho ha sido unir esa sonorización que ellos y ellas proponían con la partitura de Jara. Y en ese momento estamos ahora, y mañana toco con la orquesta. Además, otra de las cosas importantes, o creo que son más señables del proyecto, además de ese tiempo, digamos, pausado, dilatado, ya que es un proyecto a tres años, y esa interrelación que hay entre todos los centros, cuentos musicales, que son jóvenes de otro contexto, etcétera. Es la idea del empoderamiento del alumnado, que lo hacemos en un entorno en el que ellos participan diariamente. Entonces, lo que hacemos es, después de todas las sesiones tenemos una asamblea, en la que planteamos en abierto todas las cuestiones, todo lo que funciona, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y propuestas de cambio. Eso también, algo que nos ayuda a ensamblar esta asamblea, es el cuaderno de escucha, que es un cuaderno que tienen, con el que ellos apuntan cosas que escuchan en su día a día, cosas que no les gustan, que les gustan, y todo eso también, de alguna manera, lo confrontamos en la asamblea. Desde la idea de escucha, que es la idea de la que parte el proyecto, la escucha activa, la escucha activa a nosotros mismos y la escucha activa al entorno, y desde la idea de propuesta, desde esa escucha, que proponemos, que propuesta de cambio tenemos y, como objetivo final, que propuesta de creación colectiva tenemos para este problema o para esta cuestión que se nos plantea. Con esa idea de escucha, de propuesta y de creación colectiva, digamos que es los tres, los puntos con los que vamos trabajando. Y después, por último, otra herramienta interesante es el podcast. La relatoría del proyecto la hacen ellos. Yo lo que les planteé al principio es que consideraba interesante que en vez de llevarle un blog de, pues hoy los niños de no sé dónde han hecho esto y ha quedado muy bien, que lo interesante sería que ellos contaran, bueno, pues qué les parecían las marcas que hacíamos en nuestro día a día en el taller este. Entonces lo que hacen es un relato sonoro, hacen una grabación sonora, más o menos cada tres meses o así hacemos un podcast y ellos vuelcan allí sus inquietudes y, bueno, sobre todo sus impresiones respecto a lo que hemos ido desarrollando. Y también creo que es interesante la idea de mezclar un espacio de creación, bueno, un espacio de escucha, que es lo que planteamos en un principio, que se convierte en un espacio de creación para que todo ello sea un espacio de reflexión. Es decir, la visión de, partimos de que en este proyecto nuestra visión de la escuela es de la escuela como un espacio de escucha, de creación y de reflexión. Partimos de la escucha activa para llegar a la creación colectiva con un proceso de reflexión también, de reflexión en cuanto a nosotros y en cuanto a nuestro entorno. Y yo creo que ya está y así. Si tenéis alguna pregunta, tenemos, tenemos tiempo. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad que ha sido una expresión súper sugerente, ¿no? Ya conocemos el trabajo de las organizaciones especiales que es referencial en muchos sentidos y este proyecto vuelve a demostrar también, o vuelve a demostrar, ¿no? Esa, esa, esa impresión, ¿no? Con ese concepto que tenemos del trabajo con los tiempos, el trabajo con la escuela, el trabajo con la capacidad de agenciamiento, con la escucha activa, ¿no? Que son elementos fundamentales, entendemos, a la hora de aproximar un concepto y no ya de públicos, sino un concepto ya que se convierte en comunidades y de comunidades pasamos a agentes, ¿no? Ya, por lo tanto, nos sentimos cómodos con ese mero o desnudo concepto de público. Es decir, ya estamos hablando de otras cosas, que es lo que queremos plantear también con esta mesa. O sea, dicho esto, os doy la palabra por si alguno, antes de que se vaya Luis, quiere aprovechar para una pregunta o las que sea, ¿no? Yo creo que te oigo de Viva World. No, pero es que no lo te ha registrado. ¿Se queda o no se queda arriba? Sí, suelo subir... Dale hacia arriba. Hacia ahí. Ahora igual. ¿Hola? Bueno. ¿Me vas a averiguar? No, es que no lo se registra en el web. Probamos por otro. ¿Por otro? Sí, probamos por otro. ¿Por otro? Sí. Sí. Sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Has dicho que los niños trabajan, los niños del CRA, solo con percusión corporal, cuerpo y voz o con algo más? O tocan algún instrumento? Sí, nosotros empezamos este año partiendo de la pregunta cómo sonamos nosotros. Entonces, de esa pregunta sí que partimos de la voz y el cuerpo. Digamos que eso fue el foco hasta Navidad, ¿no? Más o menos el primer trimestre. Pero sí que trabajan también con objetos, con materiales y también, aunque nos estamos acercando un poco a la idea de instrumento musical, pero más desde la idea de objetos sonoros, ¿no? No tanto desde un instrumento confeccionado para ellos, sino, bueno, por ejemplo, en las organizaciones que hemos hecho ahora de los cuentos, hay, por ejemplo, las cajas de caminos, ¿no? Las cajas de caminos son unas cajas de madera. Tienen arena, piedras, hojas, todo lo que se puede encontrar en un camino. Y ellos hacen con piñas las pisadas, ¿no? Con un micrófono tipo Forey Artis. O también utilizan radios y las desintonizan y hacen sonidos con ellas. O, por ejemplo, también utilizamos tubos sonoros de colores que están afinados y se acercan más a una idea de instrumento musical. Pero sí que hemos trabajado mucho en esta primera parte del proyecto a experimentar con el cuerpo, ¿no? Con algo que ya nos viene dado y que tenemos encima. Pero de ahí sí que hemos pasado a ver cómo sonaban otras cosas que había en nuestro entorno. Objetos sonoros, materiales, trabajamos mucho por spam, cartón también. Y luego, pues en un futuro sí que hemos pensado en incorporar también instrumentos. Sí, ellos van por ahí y es lo que les interesa, claro. Gracias. Gracias. Quería ampliar esa información, nada más. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Aprovechando que tenemos a Luis. Bueno, pues si no hay más preguntas, Luis te da dos de nuevo las gracias y nada, que es un éxito la presentación del trabajo de estos meses. Gracias. 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 Seguimos con el proyecto de radio que escena, ¿no? Para el tema de presentación, cambiamos un poco el orden. Eh... bueno. Si. Sí. Me voy a levantar el canto ahí. A ver si funciona. No funciona. ¿Ahora? Sí Muy bien Vamos a ver la tecnología Aquí está, ¿no? Vale, estupendo Bueno, pues antes de nada agradecer Igualmente al Ministerio Por su amable invitación Al Ayuntamiento de Segura también Por los días tan agradables que nos están haciendo pasar Como he sabido Los tímidos solemos tener Incontinencia verbal, entonces, claro Resumir en 10 minutos lo que os quiero contar Me produce estrés rural Tengo que decir que tengo estrés rural Desde que me dicen neorural Porque yo soy nacido y criado en Madrid Pero mi familia remanece Como decimos allí, remanece de Medinilla Y en el año 98 No fuimos allí a Bueno, me fui yo a vivir Y arrastré al resto de mi familia Bueno De las distintas posibilidades Es el líquido quizás la peor Es decir, bombardearos Con un montón de imágenes Ibas a tener que coger las bombas Al vuelo Y luego ya pues en el debate Ya iremos comentando, ¿no? El proyecto que hemos llamado El Econmuseo del Río Caicena En Medinilla, en Córdoba En el sur de la provincia Surgió en el año 94 Por dos asociaciones Una asociación de mujeres Ayer decían que las mujeres Son más activas Y en el medio rural aún más La asociación Máquica Y otra asociación cultural Que preocupados por el deterioro Que tenía el patrimonio medioambiental Etnológico, histórico Pues bueno, se hicieron una serie de trabajos Entre ellos pues Un inventario de recursos Un diagnóstico de los mismos Una planificación a corto, medio y largo plazo Que con el tiempo se ha ido cumpliendo Más o menos, ¿no? Posteriormente el ayuntamiento Hizo suyo el proyecto Que es quien lo está desarrollando Es por lo tanto un proyecto municipal Para lo cual pues Se creó una empresa pública 100% pública del ayuntamiento Que desde el año 98 Empezó a gestionar el mismo, ¿no? Fijaos que desde el 94 hasta el 98 Fueron años de crear cimientos, ¿no? Visitar lugares que nos sirvieran de ejemplo Exposiciones, charlas, conferencias Llevar a parte de los vecinos, las vecinas La corporación municipal En distintos lugares Y a partir de ya del 98 Se fueron creando los primeros núcleos museísticos Almedinilla para ubicarnos Está en el sur de la provincia de Córdoba En el centro geográfico de Andalucía Para entendernos, ¿no? A caballo entre las provincias de Málaga, Jaén Córdoba y Granada Es un pueblo de los 1.500 habitantes Que tiene un núcleo principal La metrópoli de 1.500 Y luego un conjunto de aldeas y diseminados, ¿no? Ya desde primera hora Bueno, pues nos planteamos Qué es eso del patrimonio histórico Y quién y cómo se valora Y qué entendíamos por su gestión Entendíamos que todo aquello Que conforma una comunidad Y a su territorio En el devenir del tiempo Es lo que puede ser considerado patrimonio Con unos componentes simbólicos Y materiales Y otros materiales Y que la valoración del mismo Podría provenir del Estado De las administraciones Podría venir de los técnicos O podría venir de la comunidad Y del individuo dentro de esa comunidad Cada una de estas facetas Tiene su interés Su importancia Yo siempre digo que en la viña del señor Cabe de todo Pero obviamente nosotros considerábamos Que el verdadero valor del patrimonio Se adquiere cuando lo hace suyo La comunidad que vive en ese territorio En ese sentido Ya desde primera hora Nos gustaba hablar del concepto de apropiación En el sentido de considerar como propio Ese patrimonio que hay en ese territorio Y cuando consideras algo como propio Es cuando de alguna manera Participas en la gestión Hasta que no participas en la gestión Bueno, puedes participar de manera observante Pasiva Conocerlo Entenderlo Respetarlo Valorarlo Que es lo que normalmente se suele decir Pero el paso siguiente sería apropiarse Considerarlo como propio Y eso solo se hace Participando, como digo De una manera u otra En la gestión del proyecto Bueno, sabíamos que Para todo ello Era muy importante Tener fe en el proyecto Parece una obviedad Pero muchas veces Se empiezan los proyectos Como bien sabemos Y tener mucha fe en él Muy importante La evolución y la autocrítica Que solemos hacer habitualmente Trabajo La capacidad De equipo La dinamización social y económica Todo el tema La participación ciudadana Una visión global Del territorio Con todo el patrimonio que alberga Y luego Pues en nuestro caso Tenía que ser Tenía que haber una voluntad política Para poder desarrollar el proyecto Y una voluntad política Que viera La gestión política A medio y largo plazo Que como sabemos No es lo frecuente Y nosotros hemos tenido la suerte Que al menos Hasta ahora Desde el ayuntamiento Se ha tenido esa visión A largo y A medio y largo plazo Bueno Yo vengo del mundo de la arqueología Soy arqueólogo de profesión Y me muevo en el mundo de la museología Por eso Quisimos que el proyecto Estuviera dentro De una de las propuestas museológicas Que no voy a comentar Que surgen en los años 80 De las muchas que surgen En lo que se llama La nueva museología Pues una de las propuestas Serán los ecomuseos Que sería muy largo de explicar Además aquí tenemos A un experto Que hizo su tesis doctoral Sobre ecomuseos A Oscar Que el otro día habló con nosotros Por si queréis luego Hacer alguna pregunta Pero en definitiva Tendría que tener Al menos tres elementos Básicos Que es el carácter territorial El carácter territorial Que en nuestro caso Es el valle Que riega el río Caicena Pero puede ser un barrio De una ciudad Puede ser una actividad Industrial tradicional Por ejemplo El ecomuseo de Seixal En la desembocadura del Tajo Que nos habla de toda la relación Que ha tenido La población Con el río Las embarcaciones tradicionales Las industrias Que movió La fuerza del agua Etcétera Un carácter territorial Un carácter interdisciplinar Concedir el patrimonio En sentido amplio Y interdisciplinar Patrimonio histórico Arqueológico Etnológico Mediamental Y luego un carácter participativo Que aquí es donde más Diferencias hay Entre un ecomuseo y otro Cuando yo hablo de participación Ya lo he anunciado Hablo de participación activa En la propia gestión Ese es el tema Que todavía tenemos que Seguir trabajando Porque es un tema Que yo con cierta ingenuidad Pensaba que iba a ser más rápido Y se iba a conseguir Con más facilidad Y que hoy sabemos Que no es tan fácil Pero eso lo dejamos Para el debate Todo eso al final Se concreta En una serie De núcleos museísticos Que están pensados Para las vecinas Del pueblo Si conseguimos Que vengan visitantes Pues mejor que mejor Pero es un proyecto Pensado para Los vecinos Y las vecinas del pueblo Y en definitiva Es el río que dice En el protagonista Que nos va a mostrar Pues todo lo que he visto En su transcurrir El bosque de Rivera Las cascadas O zurriones Como llamamos allí Que crea a su paso Las puertas tradicionales Los molinos de harina De aceite Que movió La fuerza del río Los yacimientos arqueológicos Que surgen a los pies del río Etcétera También supimos Sabíamos desde el principio Te pido Benito Que me expeditivamente Me digas Cuando falta un minuto Porque yo me enrollo mucho Desde el principio Entendimos la gestión De todo este patrimonio Bueno yo llamo patrimonio histórico Porque en realidad Todo es historia De hecho Lo que he empezado a hablar Ya es historia Con respecto a hace unos minutos Patrimonio cultural Da lo mismo Pero sí tuvimos claro Desde el principio Que la gestión Tiene que tener Una serie de aspectos Interrelacionados entre sí Y que cuando hablamos de gestión No solamente estamos hablando De cuestiones administrativas O de financiación Sino que es un conjunto de cosas Que empieza por la investigación No hay difusión Si previamente no hay investigación Que continúa con la catalogación La conservación Todos los aspectos expositivos De musealización Puesta a valor Como se le quiera llamar Difusión Formación Etcétera Una de las cosas Que quizás Más contento Que no es un logro Eterno Esto Nunca las cosas Son para siempre Pero hasta ahora Uno de los logros Que ha conseguido El Ecomuseo Es crear Apoyar La creación Primero No una subsidiaria Después del Plan General de Ordenación Urbana Que contempló La protección De las huertas Tradicionales Las huertas tradicionales Que además Tienen en muchos casos Árboles Y productos autóctonos Allí Que no se dan En otros sitios Y con todo el sistema De regadío tradicional Y demás Y entonces Es uno de los aspectos Que trabajamos mucho El tema de la agroecología Estamos intentando crear Una asociación De productores Y consumidores Para eliminar Intermediarios Etcétera Ese es uno de los De los palos Que tocamos Y en todo ello Lo fundamental Es el patrimonio humano Muchas veces habla De recursos humanos Pero me parece Una palabra horrible El patrimonio humano Que está hecho Con gente del pueblo Vecinos y vecinas Del pueblo Y gente que De fuera Que se han ido a vivir Allí al Medinilla O que van esporádicamente Porque viven En otros lugares El equipo de trabajo Y todos esos núcleos Museísticos Pasando de forma muy rápida Los tenemos Primero El motor De alguna manera De todo el proyecto Y todavía hoy en día Lo sigue siendo Es el patrimonio arqueológico Porque es muy potente Tenemos un poblado ibérico De cultura ibérica Muy importante Muy interesante Que nos ayuda A entender Todo el proceso De romanización Y llevarnos el discurso Al presente Para hablar De los procesos De aculturación De conquista De colonialismo Etcétera Donde se hacen Muchas actividades De recreación histórica Que procuramos Que tenga calidad Porque el otro día Bueno Salió un poco El tema también De los mercados medievales Nosotros Consideramos Que el mercado medieval Le hemos hecho Una categoría Y lo que queremos Es huir precisamente Del modelo Del mercado medieval Que se extiende Como en la peste medieval Por todas partes En algunos sitios Con rigor Pero en la mayor parte De los casos Con muy poco rigor ¿No? Una villa romana También espectacular Que también nos está hablando De toda la romanización De todo lo que era Una villa romana Que era un cortijo De flotación agropecuaria Uf Que nos enlaza Con 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 el ambiente rural Que actualmente Tiene también Almedinilla La típica domus Casa romana Que gira en torrumpatio La típica casa mediterránea Un centro De exposiciones temporales Ahora mismo Tenemos una exposición Sobre La música Greco-romana Porque tenemos la suerte De haber creado en el pueblo Un grupo de arqueología musical A través de un músico Y luthier Que vive en la localidad Y que con gente del pueblo Que no tiene ninguna formación musical Han hecho un grupo Escolión Que ya tienen un CD Que tiene bastante calidad Y que ya han actuado En diferentes sitios El aula del campesinado Que es otro núcleo museístico Que habla un poco De las luchas campesinas A lo largo de la historia Desde época ibérica Hasta nuestros días prácticamente No me voy a detener El museo histórico Que es el edificio principal Donde se parte a reconocer el territorio Que habla un poco De la cultura mediterránea andaluza A través de la cultura del aceite Porque fue una antigua almacena de aceite Que se conserva y que se muestra La cultura ibérica La segunda planta Cultura propiamente mediterránea Desde el sur de Francia Por toda la cornisa mediterránea Y la cultura romana La tercera planta Hay un alojamiento de investigadores Que ahora Que ahora se ha parado esto Bueno Un alojamiento de investigadores Y ahora se está creando Un albergue Que va a contener Cursos de formación Que hacemos con convenios De colaboración Con distintas universidades Tenemos piezas en aritmática Como el dios del sueño El dios himnos Una estatua de bronce Que se controla en la villa romana Que nos da pie A hacer jornadas interdisciplinarias Sobre el sueño y los sueños También nos da pie A montar unas jornadas De arte contemporáneo Que le llamamos El vuelo de himnos Donde los artistas Dejan Bueno, establecen un diálogo Entre el patrimonio arqueológico Y el arte contemporáneo Y luego parte de la obra La dejan también en el pueblo Y es lo que nos permite Ir renovando el montaje museográfico Estableciendo ese diálogo El taller de restauración El almacén que está en otro sitio Tenemos publicaciones específicas Más científicas O más divulgativas Estamos metidos En diferentes tipos de rutas En fin En diferentes En la red de espacios culturales De Andalucía, etc Los paquetes turísticos Que se hacen, claro Para el turismo El turismo entendido Como turismo cultural Un día en la Bética romana Donde vemos los yacimientos Hacemos una comida romana Sacada de un recetario Del siglo I Y un grupo de teatro Que está sentado en el pueblo Que recrea pasajes De mitología grecorromana Y ceremoniales De estas épocas El vuelo de himnos Que es el proyecto De arte contemporáneo En los mismos yacimientos Vamos más rápidos Jornadas Las jornadas Festu Que son jornadas Que duran 10 días En... 30 segundos, ¿no? Venga Una jornada muy potente Con conferencias Charlas Recreaciones históricas Etcétera Cada año dedicada A un tema concreto Y bueno Y bueno 10.000 visitantes Por supuesto 200.000 euros Para ahí tenéis un poco Los dineros 200.000 euros De gastos Y... Y... 180.000 de ingresos El 40% Es autofinancia Y el 60% restante Lo pone directamente El ayuntamiento Con la incorporación De las subvenciones Que cada año Puede encontrar En otras administraciones Pero vamos El peso fundamental Lo lleva Lo lleva El ayuntamiento Se acabó El debate Muchas gracias Yo te quería hacer una pregunta Ignacio Si no te importa ¿Nos puedes contar Cómo es tu relación Con los vecinos Con las personas Del pueblo? Bueno pues Como uno más Yo vivo en una aldea Medina tiene varias aldeas Entonces vivo en una aldea Además tengo una relación Muy directa Porque desde niño Bueno Mi familia es de la localidad Y desde niño Pues siempre He ido La semana santa Los veranos Las vacaciones Lo típico Hasta que ya me fui A vivir definitivamente En el año 93 Si no recuerdo mal Bueno Y tiene sus virtudes El otro día lo hablábamos Y tiene también Sus desventajas Porque claro El estar viviendo En el pueblo Creo que lo había Hablado con María Puede ser Sí Lo estuvimos comentando Pues tiene la ventaja De estar claro Pendiente de todo Lo que sucede Y siendo consciente De por donde van Las inquietudes Y las demandas De los vecinos De las vecinas Y tiene el inconveniente De que bueno Pues el que está Con el trabajo De las 24 horas del día Incluso durante el sueño Estás durmiendo Y estás con los problemas ¿No? Entonces bueno Tiene sus ventajas Tiene sus inconvenientes ¿No? La relación es buena Y lo que pasa Que eso Que muchas veces Pues eso No te pueden despegar De los problemas No te los llevas contigo A tu casa Sí Pero también me refiero Un poco al trabajo De mediación que hacéis ¿No? Con la comunidad Y como pues bueno Activáis ¿No? Intimáis esa participación Activa Esa Bueno Investigación Desde lo Comunitario ¿No? También si quieres ¿No? Esa Esa implicación ¿No? Sí Bueno Hay que pensar que Claro El proyecto No No soy lo solo Ni mucho menos Hay mucha gente Detrás del proyecto ¿No? Entonces Mucha de esa gente La mayor parte de la gente Es gente del propio pueblo De la propia localidad ¿No? O que trabajen directamente En el proyecto Ahora mismo hay seis personas Trabajando Estamos seis personas Trabajando Esta asociación Que se va a convertir En cooperativa Que son los que hacen Las actividades de recreación Y de teatro Bueno Antes no había alojamientos rurales Ahora hay veinte alojamientos rurales No había hoteles Ahora hay dos hoteles rurales Tres restaurantes Antes no había Tenemos diez mil visitas Que yo considero que está bien En relación a la población Claro El Ayuntamiento Carrera Tiene más visitas ¿No? Bueno Y ahí tenemos nuestras diferencias Entonces Bueno Pues En el día a día Sabes que en el día a día Pues surgen Bueno Problemas cotidianos Que muchas veces te absorben Y te impiden ver un poco Las cosas a medio y largo Plazo Entonces quizás ese sea El inconveniente mayor El hacer ver al resto Del personal Que trabaja contigo Que colabora O que son los propios vecinos Del pueblo Ver cómo se puede proyectar A medio plazo El proyecto Y no quedarse en lo cotidiano En el día a día Y en los problemas Más domésticos No sé si te he respondido Sí, sí Lo que sí Te he respondido a todo eso Pues no Rafa Si quieres le damos Muchas gracias Gracias Luego en el debate Seguimos Sí Tenemos tiempo después Para retomar cosas Sí, seguimos con Landarte Ya cogemos el hilo Con Miquel Proyecto del gobierno de Navarra De Un proyecto cultural Y artístico En minúsculos municipios Con una vocación participativa Interna Lo habla Miquel Ozcoid Hola, buenas tardes Agradecer Como hemos hecho todos Porque bueno Uno de nuestros objetivos Es un poco también En nuestro entorno Generar red Y quizás estos encuentros Uno de los mayores valores Que tiene Es precisamente eso El poder compartir Distintas experiencias Ver muchas veces Que no estamos solos Compartir nuestras penas Muchas veces más Que nuestras Alabanzas Y yo creo que es un Aquí echamos la piedra Para que se pueda continuar Con este tipo de Iniciativas Desde el ministerio Que yo creo que están Que están Verdaderamente bien Bueno Yo Voy a hacer una presentación Primero quizás Tenga que reconocer Que aunque ahora Trabajo en la administración Yo vengo del mundo De la educación De la innovación educativa Entonces pues bueno Llevo poco tiempo En la administración central En el gobierno de Navarra En el departamento de cultura Quizás haya intentado Extrapolar Las iniciativas De la educación De los proyectos de innovación Muchas de las ocasiones En centros rurales Pues para poder intentar Desde lo que no se ha visto aquí Intentar que las administraciones Mostrar que las administraciones También pueden realizar Como una función pública Que al fin y al cabo Somos personajes Y somos funcionarios públicos Que nos debemos a la comunidad Intentar desarrollar proyectos Sobre todo Quitándonos protagonismo Porque como os intentaré resaltar Le he dado la vuelta hace poco Y entonces lo que quiero hacer Es sobre todo con un vídeo Presentaros un poco Unas conclusiones Unos elementos para reflexión Pero ver un poco Como desde la administración Se puede acompañando No imponiendo En ninguno de los casos Trabajando Para las pequeñas localidades Aquí se está hablando De 5.000 Nosotros Este programa de arte Y ruralidad Se centra fundamentalmente En localidades De menos de 1.000 habitantes Tenemos un par de salvedades Que nos fuimos a los 1.200 Pero algunas de las localidades No llegan a los 100 habitantes Entonces Nosotros Ya os digo Quiero darle la vuelta Sacar algunas conclusiones Como elementos de reflexión Y luego os explicaré Un poco qué es Se trata de un programa De arte y ruralidad En el medio rural Nosotros acompañamos Y lo que queremos Es que los proyectos Primero sondeamos El proceso sería Muy brevemente Nos ponemos en contacto Con las localidades Con los ayuntamientos Sondeamos a los agentes sociales Para ver cuáles son Sus inquietudes Y en función De las inquietudes De los intereses De las disciplinas Artísticas Que podrían encajar Planteamos Una reunión inicial Con todos los agentes De la comunidad Que previamente Porque tampoco es cuestión Ya sabemos Qué pasa en las comunidades Locales Cuando hacemos Una lluvia de ideas Pues igual En vez de una lluvia Es un chaparrón Y nunca llegamos a un acuerdo Más o menos Siria delimitando Unas opciones Contactamos con artistas Contemporáneos Que puedan trabajar Y además Es la exigencia Básica Que trabajen Colaborativamente Con los agentes sociales Porque consideramos Que aquí Todo el mundo Puede sumar O sea Lo importante es sumar Cada uno No sabe hacer lo suyo Y en conjunto Por eso hablaré De uno de los elementos Básicos Que no se ha mencionado En este caso aquí Que sería En nuestro caso El Autolán El ascender En la zona de Castilla Es decir Los trabajos colaborativos Que en el mundo rural Han sido fundamentales Para poder No solo realizar Aquellas obras O arreglos Que de otra manera Individualmente No se podían hacer Sino que generaban Comunidad e identidad Que es otro De los elementos Importantes Entonces Se presenta Luego hay una especie De talleres Se produce Se desarrolla El proyecto Son proyectos Pequeñitos Pretendemos que sean Pequeñitos En el tiempo Y con las expectativas Aunque luego nos sorprendió El año pasado Fue la primera edición Y que luego Tiene una apuesta final Pero vuelvo a remarcar Que lo que más nos interesa Por lo menos a mí Es el proceso Esa inversión En el proceso Yo creo que es La que realmente Es más Valerosa Entonces Como os comentaba ¿Qué nos hace Quizás Un poquito Más singulares? Pues que se trabaja Desde la administración Por lo tanto Abarcamos Navarra Ya visteis ayer Cuando presentó Dori Es un territorio pequeño Eminentemente rural Quitando la zona centro Entonces Pretendemos que sean Proyectos mimados Innovadores Integradores Porque se tienen que realizar Sí o sí Con los agentes De la comunidad Aquellos que quieran participar Pero de una u otra manera Más activamente Y otros Pues luego Viendo el resultado final Se van sumando Es fundamental Y que sean singulares O por lo menos Eso intentamos El elemento fundamental Es la participación Pero activa Muchas veces Se suele hablar De residencias artísticas Que a nosotros Nos resultaría más sencillo Contactamos con un artista Le decimos Vete a tal pueblo Y haz algo En este caso El proyecto Tiene que ser desarrollado Entre el artista Que puede ir manejando su idea Y la primera edición Lo que nos demostró Es que Esa participación activa Entre los artistas Y los agentes De la localidad Lo que hicieron Fue fundamentalmente Enriquecer los proyectos Y salieron ganando Ambas partes El elemento fundamental Es el trabajo participativo Tiene que ser entre todos Y vuelvo a remarcaros Lo que os he dicho ahí Creo que es fundamental El proceso Porque ahí es donde Realmente sembramos Nuestra intención Es ir sembrando Poco a poco Ya os hablaré Vamos Con un poco Por eso os he puesto La incidencia territorial global Vamos abarcando Distintas zonas De nuestro territorio La idea es Impulsar proyectos Novedosos En algunos casos Intentar revitalizar En zonas Pues proyectos Que por lo que sea Por ciertas inercias Y demás Están un poquito muertos Entonces revitalizarlos Y en algunas otras zonas Que no los hay Pues intentar impulsarlos Se les acompaña un año Alguna ocasión Depende como se haya quedado Puede hacer un segundo año De acompañamiento Y el año siguiente Volvemos a incidir Pero en otros territorios Por eso Resalto lo que os he puesto ahí El tema de lo de la red ¿De acuerdo? Me parece importante Resaltar El tema de Que es un programa Pensado en las zonas rurales No desde la administración Para las zonas rurales Sino pensado en las zonas rurales Es decir Los habitantes Son quienes acaban Marcando la pauta Tanto porque sean Sus gustos O porque salga Lo que salga Es de ellos Y quizás Una de las conclusiones Más importantes Del año pasado Que aquí estamos hablando Del tema Lo del turismo Y demás Comprobamos que Aquellos proyectos Que se hicieron Desde la comunidad Y para la comunidad Fueron los más exitosos Tuvimos una experiencia De otro Que fueron una especie De rutas Distintas En los cuales La comunidad Nos implicó Porque iba a ser Un poco más De cara a venderlo Al turismo Y efectivamente Luego no funcionó Como deseábamos ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a resaltar Eso que son Desde los pueblos Y fundamentalmente Para ellos ¿No? Si le damos importancia Al proceso Yo creo que esto Es una de las claves Es un programa Que en principio Tiene perspectiva de futuro Antes en la comunidad Comentábamos Desde la administración Activismo también Y lo que pretendemos Es que distintas localidades Vayan generando Unos proyectos Tener una red Entre ellos Y que Pues luego Cambian los gobiernos Cambian los personajes O las personas Que estamos ahí Entonces que se vaya Generando una dinámica Para que luego Lleguen el momento En el que sean Las propias localidades Las que exijan Continuar con este tipo De iniciativas ¿De acuerdo? Es una forma De intentar garantizar Ese futuro ¿De acuerdo? Por eso os hablo De la importancia De la generación en red Trabajamos con Alguna iniciativa privada También Contamos con algunas bodegas Como podían aquí ser De algunas aceiteras Que fundamentalmente Lo que nos ofrecieron Era su espacio Para En medio de todo el proceso Poder Realizar unas Unas jornadas En las que todos Íbamos exponiendo Cada uno Cada una de las localidades Artistas Participantes Representantes Locales Ir Comentando Cuáles eran sus proyectos Intercambiar Experiencias Errores Puntos a favor Y Generar sinergias Entre ellos Porque luego Surgieron el de hoy Nosotros vamos allá Vosotros venís aquí Y demás Nos parece fundamental Que es una de las reflexiones Que no ha aparecido en la mesa Pero sí que se ha salido En las jornadas del año anterior El tema de Intentar generar Personajes Críticos No criticones Críticos A través de la cultura Generar Gente que piense Críticamente Y que vea Que es capaz De Cada uno Con su nivel No hay que ser académico Para poder pensar Y hacer cosas importantes Y yo creo que Eso es otro De los elementos Interesantes A resaltar Os he puesto ahí Lo de la incidencia directa Porque realmente Favorece la identidad Estamos hablando De núcleos muy pequeñitos Algunos de 100 habitantes De menos Entonces El darse cuenta Que un proyecto cultural Puede unir No solo intergeneracionalmente Iba a decir De género No Porque habitualmente Todos conocemos En el mundo rural La mayoría de las personas Que se mueven Son mujeres Pero El que puedan participar Gente de distintos colores Políticos Que habitualmente A lo largo del año Ni siquiera se hablan El verlos Por ejemplo Hay iniciativas Una tuvimos De realizar unos murales Y el alcalde Es el primero Que se quedó más sorprendido Dijo Gente que no se habla En el pueblo Y ahí los tengo Ahí pintando El uno al lado Del otro Esto no me lo esperaba Ni una coña Generar espacios En los que En ese caso concreto Un pueblo de la Ribera Que el espacio En el que se intervino No es que fuera Precisamente bonito Y que hoy por hoy Se ha convertido En algo identitario De la localidad Que el otro día Estuve hablando con él Y me decía Pues ahora La gente del pueblo Que se casaba Y vienen aquí A hacerse fotos Pues bueno Pues algo hemos conseguido Le damos importancia Dentro de nuestras posibilidades Al tema Lo de la visibilización Yo creo que es fundamental No era el tema De estas jornadas Pero desde luego Que os he puesto ahí Entre comillas Que lo que no se ve No existe Dentro de esta iniciativa De llevar esto Hasta un extremo Este año Planteábamos una web Que también sea participativa Porque muchas veces El encargado Del proyecto O el gestor O el impulsor O como lo queráis llamar De cualquiera de nosotros Tenemos unos puntos de vista Y resaltamos Algunas cosas Que nos parecen interesantes Y dejamos de lado Algunas que Igual resulta Que a las comunidades Resultan mucho más interesantes Entonces pues bueno Partiendo del software libre Y demás La intención es que Las comunidades puedan comentar No solo en las redes sociales Yo publico Y tú me dices Bonito, feo, guapo Tal cual Sino darles un poco Voz también ¿De acuerdo? Y entonces se forma Un equipo interdisciplinar Entre nosotros Que solo lo que hacemos Es acompañar Sí que requiere Mucho más esfuerzo Desde la administración Resulta mucho más sencillo Tienes una lista de artistas Tienes una lista de localidades La entrecruzas Y se acabó En un origen Este programa También iba un poquito por ahí Pero bueno Requiere mucho esfuerzo Requiere militancia En ese sentido Militancia cultural De considerar que De esta manera La inversión puede ser Mucho más Es una inversión de futuro Y más potente Y yo creo que Bueno Yo creo Suelto aquí Algunas cosas A nivel general Había hecho otra Pero es que no quiero Prefiero que luego Se pueda comentar Y presentaros el vídeo El qué El porqué El quién Y demás Estas cuestiones Que nos planteabais Pues bueno Las tenía recogido En otras diapositivas Pero yo creo Que es más fácil Que veáis Un vídeo En el que Recogemos La experiencia Del año pasado Vuelvo a repetiros Que esta era la primera vez Que se hacía En distintas localidades El año pasado Actuamos en Ocho localidades Más un elemento Bueno Contamos también Con una iniciativa privada Este año Nos vamos a ampliar A 15 Y bueno Pues los resultados Eran interesantes El otro día Comentábamos Antes Perdón A la hora de comer Cuando hablamos aquí Que todos Cuando estamos casi Buscándole una rentabilidad Económica A todos nuestros proyectos Pues habitualmente Lo que hacemos Es participación Y ahora que estamos Con las memorias Planteábamos En nuestro caso La participación Había llegado En todos los eventos Talleres y demás A unas 2.500 personas Pero reflexionando Con los que estaban Haciendo la memoria Les planteé Efectivamente 2.500 personas Asistentes Pero la suma De todos los núcleos De población En los que actuamos Creo que ascendía A 4.700 Por lo tanto Consideramos Que la rentabilidad Es en este caso Bastante elevada ¿De acuerdo? Bueno yo creo Que el paso De poneros más cosas Quizás Lo más interesante Sea el vídeo Que las palabras En este caso Hablan más Hablamos de resultados Antes he comentado Cuando haces balance De un programa así Para mí Lo más exitoso Es en localidades pequeñas Como os ha dado el caso Que luego te preguno O sea Si haces un poco Seguimiento Con los alcaldes Y te dicen Pues me han preguntado Este año Y este año Lo vamos a hacer Entonces para mí Eso es lo que realmente Es un éxito Vuelvo a repetiros Intentamos plantar Unas semillitas En distintos sitios Dejamos en lo que es Nuestro mapa La zona central Como os explicaron ayer Que es donde vive Más o menos La mitad de la población Pues la dejamos vacía Y veréis luego Y veréis luego en el mapa En el vídeo Fuimos actuando un poquito Por los distintos Los distintos límites De nuestra comunidad Para Pues bueno Porque nos parecía Más interesante Porque ahí Valles bastante deprimidos La despor Miquel Luego tú ¿Vale? Sí, no Te pongo el vídeo Y se acabó Lo veis un poquito Y ¿Vale vos? ¿Nada de comentar? No, no No, yo creo que la No 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 Comprobaréis que hay Diferentes disciplinas artísticas Este año hay otras En función de los intereses De las localidades Esas presentaciones iniciales Los talleres Para ir generando Esos procesos participativos Y esos proyectos culturales Y esos proyectos culturales Y esos proyectos culturales Son la еще ¡Gracias! 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 Bueno, sí, yo creo que nos hemos hecho una idea del vídeo que al final también es muy largo y por respetar al final la equidad de tiempos, ¿no? Porque si a uno le damos más después los demás nos van a exigir también su parte correspondiente. Muchas gracias, Miquel. Gracias, Miquel. Y el retorno social de los euros invertidos en cultura laboral, pues, insisto, es altísima, ¿no? Rafael, le das paso al... Sí, seguimos con el proyecto que presenta José Duber, el proyecto del Espacio de Arte Contemporáneo Cáceis en Calderes, que además es un proyecto que yo creo que dialoga muy bien también con Dandarte, con tu espíritu. Continuando con los agradecimientos, no me voy a extender, muchas gracias sobre todo. Yo creo que ha sido un descubrimiento extraordinario, tanto el paisaje como la iniciativa de Daniel y del Ayuntamiento. Y, bueno, si no nos hubierais invitado, no los hubiéramos conocido, la verdad. Bueno, vengo de Cataluña. Primero haré una pequeña presentación y no os lo toméis como una pedantería, sino un poco para situar quién soy. Soy artista, pero soy fundadora, he sido fundadora de una de las redes de los Centros de Producción de Cataluña, la Xarxa Prod, actualmente presidenta de una sectorial de las Artes Visuales de la Cataluña Central y también directora del Centro de Arte Contemporáneo, el Horno de la Cal, que es lo que os voy a presentar muy brevemente, porque iré directamente a meterme en el tema de educación. Lo digo porque el tema de las redes yo creo que es fundamental a la hora de comunicarnos y de gestionar nuestros proyectos, que si no, sobre todo en nuestro caso, que no es que estemos en un pueblo, es que estamos en un núcleo totalmente natural. Es un espacio que había sido una antigua explotación minera y que hemos recuperado y que entonces está en una zona totalmente rodeada de otros municipios, pero que está aislada. Aislada en el buen sentido, porque está bien comunicada. Intentaré hacer muy rápidamente esta presentación para que veáis de dónde venimos. El Centro de Arte Contemporáneo nace hace diez años. Este año vamos a celebrar el décimo aniversario. ¡Ay, qué se me ha ido! Aquí, aquí. Como veis, os he dicho antes, esto había sido una explotación minera de la cal cuando hace ocho años la recuperamos y vinieron trabajadores que habían estado activos hasta en 1955, que es cuando se cerró por razones de sostenibilidad. Apareció el cemento, entonces la cal en este lugar ya no tenía sentido. Pues la verdad es que muchos de ellos ya están muertos, la gran mayoría de los trabajadores que habían hecho funcionar el horno y pues era muy emotivo porque lloraron al ver que una actividad minera tan sumamente dura y pobre se recuperaba para otros usos, que son los de Centro de Producción, Exhibición y Educación. Hemos pasado de ser una industria minera a ser una industria cultural. Y la verdad, un poco en relación a lo que decía Daniel y que hemos compartido estos días, es a partir de un sueño, un sueño que muchas veces se considera una quimera y una cosa fuera de lugar, pero que a fuerza de ir convenciendo a la gente y de esa parte testimonial del día a día y de que se puede, pues lo hemos conseguido o lo estamos consiguiendo. De las actividades que hacemos, pues hacemos exposiciones temporales en los espacios que habían sido almacenes de la cal, de los sacos de cal. Tenemos nuestro proyecto en el nombre, este nombre un poco pomposo que es un centro de arte contemporáneo y sostenibilidad. Dices, bueno, ¿qué pretendéis? Yo creo que en todo lo que hemos estado hablando estos días y en las diferentes mesas, hay una parte que es fundamental, que es tener una identidad. Yo creo que el arte lo que hace es un vehículo para transportar conceptos, identidades, luchas, propuestas. En nuestro caso es la sostenibilidad. Nosotros venimos del mundo ecologista y creemos que el vehículo para transportar esta información, más útiles porque es el en el que nos movemos mejor, era el lenguaje artístico. Entonces, a partir de esta información, lo que hemos hecho es edificar proyectos, un proyecto que por un lado, aparte de la recuperación de los hornos, es el proyecto de residencias, donde tenemos artistas que vienen de todo el mundo y que precisamente por eso es interesante tener redes. Y otro de los proyectos es el proyecto educativo. El proyecto educativo ha sido casi dos años más tarde del origen del horno de la cal, del centro de arte. Y ha venido porque hemos ido, inicialmente, cuando nosotros empezamos, fue como una especie de bombardeo de ideas. Fuimos a ver otros centros de producción. Fue cuando entonces fundamos la Charcha Prod. Y nos dimos cuenta de que, bueno, sí, que teníamos un catálogo muy amplio de actividades, pero que la realidad fue empezar al revés. Nosotros presentábamos un catálogo inmenso de actividades, pero que la realidad era otra. Y nos fuimos dando cuenta que la vía de comunicación no era exclusivamente tener artistas en residencia y hacer un trabajo de producción, que está bien, sino que teníamos que encontrar un vínculo de relación para generar esos nuevos públicos a través de algún elemento. Y este elemento para nosotros es la educación. Y queremos hacerla como educación porque estamos en una zona de la Cataluña Central donde no hay una programación estable de arte contemporáneo. Y tampoco las escuelas e institutos que tenemos alrededor disponen de esa accesibilidad que tienen escuelas e institutos y universidades que están en el área metropolitana o en Barcelona. Que entonces salen a la calle y pueden ir a ver toda una programación de actividades culturales de esos nuevos lenguajes que nosotros queremos utilizar para transportar una serie de contenidos. Como os he dicho antes, de contenidos que tienen que ver con el medioambiente y la sostenibilidad. A través de un programa educativo, es decir, nosotros, como veis en nuestras instalaciones, lo que promovemos es un diálogo entre artistas contemporáneos y su visión, los proyectos, nosotros sacamos unas convocatorias anuales donde presentan proyectos artistas que lo que están buscando, artistas, arquitectos, biólogos, es decir, no nos centramos exclusivamente en el arte, sino que encontramos dentro de las comunidades de pensadores científicos que también son artistas. Recordemos que los biólogos y los naturalistas son grandes artistas en potencia. o que sintan en potencia en realidad y que nos han ayudado muchas veces con sus dibujos, con sus cuadernos de campo, a entender, y estoy hablando del siglo pasado y del anterior, a imágenes que con la fotografía y el vídeo parece que se han superado, pero no es así. Nosotros creemos que estas residencias provocan un efecto crítico que busca unos nuevos paradigmas, unas nuevas relaciones de cómo estamos llevando nuestro crecimiento económico y este crecimiento económico muchas veces no prevé o no contempla una realidad que es el legado que vamos a dejar a nuestras generaciones venideras. Es decir, estamos en una situación neoliberal donde todo es muy happy flower y vamos consumiendo y no nos preocupa saber si esto tiene o no una finalidad. A nivel educativo, está muy instalado en nuestros niños y niñas, sobre todo en jóvenes, que no nos tenemos que formular preguntas. Que todo está a nivel del consumo, a nivel de, tenéis que pedirme, os pido perdón porque para mí es un poco de esfuerzo hacerlo en castellano. Entonces, porque es un proyecto muy generado en catalán, por tanto, intentaré que las palabras sean las correctas, si no me corregís, si no digo una palabra muy correcta. La cuestión es que esta realidad, que en las grandes ciudades parece lógico, que nuestras juventudes están muy subordinadas al consumo, pues también está muy instalado en el medio rural. Y, por tanto, nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes consideran que todo está como en una situación fácil y que todos aquellos recuerdos, recuerdos o oficios que teníamos anteriormente, pues ahora no tienen ninguna utilidad. Y es verdad, en muchos casos no tienen utilidad. Pero no por ello tendríamos que dejarlos aparcados. Entonces, encontramos artistas que utilizan el lenguaje artístico y la recuperación de oficios, como puede ser la cistellería. He visto la, bueno, he dicho cistellería y la relación, ¿cómo se dice en castellano? Cestería, la cestería, bueno, así haremos todos un poco de lenguaje mixto. La cestería se lleva, como he visto ahora en Landarte, a un artista que hemos tenido nosotros, que es Lucía Loren, y trabaja en gran formato una actividad que es ancestral. Ya en tiempos romanos se hacía, ¿no? Por tanto, nuestros jóvenes esto lo tienen como una cosa que se puede comprar en un souvenir y que no tiene ningún interés. Y en los artistas que nosotros tenemos, pues reivindicamos que los proyectos, o cuando seleccionamos los proyectos, tengan esa intencionalidad. Justamente la imagen que tenemos aquí no es, en este sentido, es como un efecto como de activismo, es decir, es una cama que está en un árbol y que nos lleva, nos transportaban, son artistas islandeses que nos transportaban a John Lennon, a Yoko Ono, cuando decidieron hacer, ¿cuatro minutos? Muy bien. Pues cuando decidieron hacer ese mensaje de pacifista, ¿no?, en un hotel en Estados Unidos. Bueno, en todo esto tenemos programa de visitas, tenemos centros de producción, nuestro centro de producción, como aquí podéis ver también trabajamos la danza, bueno, todas las disciplinas. Voy a hacer un pase rápido para que veáis en imágenes un poco siguiendo todo lo que hacemos y me pararé en la parte del proyecto educativo. Es nuestros artistas, todos tienen un denominador común que es esta vocación o este interés de estar, de presentar proyectos relacionados con un efecto crítico con la sociedad de consumo. Bueno, dicho esto, ya que solo tengo tres minutos, porque me acabo de dar cuenta de que ya he perdido uno, intentaré decir cuál es el efecto y que nos ha llevado a hacer el proyecto educativo. El proyecto educativo es sobre todo una realidad que hemos constatado de que el acceso al medio natural es como si los niños y niñas y nuestros jóvenes van a un parque temático, donde se les tiene que hacer como una especie de… yo me he encontrado con lo que son escuelas que hacen salidas culturales o salidas de diversión en el medio natural y yo veo gente que les monta desde la búsqueda del tesoro, los piratas y cosas muy artificiales. Entonces, si tenemos que relacionarnos con el medio de esta manera tan piramidal, es difícil que las generaciones venideras puedan entender que somos una parte del medio natural, no estamos por encima. Si mantenemos esta estructura piramidal, lo que estamos comentando es unos adultos que perpetuaremos este concepto que tenemos entre todos de que el hombre, la mujer está por encima de la naturaleza y este es el error que estamos cometiendo a la hora del desarrollo que estamos llevando. Por tanto, uno de los principales objetivos del proyecto educativo es cambiar esas dinámicas educativas y lo que incidimos es en el profesorado, hacemos talleres con las escuelas verdes, estamos trabajando directamente con las escuelas mesusteniplas, que es una red de escuelas verdes con el profesorado, haciendo hincapié en cómo se pueden relacionar con el medio sin necesidad de crear espectáculos que son totalmente artificiales. Trabajamos con los niños directamente, con el programa este que hemos gestionado entre artistas y educadores y entonces lo que hacemos es, sobre todo, que nuestros alumnos, los participantes en el proyecto educativo, pues desarrollen sus capacidades totalmente naturales, que es la observación y sin necesidad de provocar cosas artificiales. Es decir, a partir de la observación se pueden edificar grandes relatos o grandes propuestas donde, por ejemplo, el origen del color, por qué son minerales, por qué y cómo artistas utilizan los minerales o utilizan las plantas para organizar un tipo de propuesta artística. Es decir, que el vehículo, que vuelvo a decir, es el arte, nos sirve para poder crear nuevos públicos, que para nosotros son más que públicos, son ciudadanos y ciudadanas que poblarán este planeta en breve y tendrán, supongo, la oportunidad de ser gestores públicos o de tener alguna relación más o menos de poder o, aunque no lo tengan, simplemente que se relacionen con su entorno más inmediato. Es decir, yo creo que también a veces tenemos como expectativas muy elevadas, como si tuviéramos que arreglar el planeta, yo creo que sí, que es nuestro objetivo final, pero que arreglando mínimamente nuestro entorno más inmediato, aquello que tenemos, nosotros hemos recuperado unos hornos de cal que si no, no salían ni en los mapas y ahora es un becil y además es uno de los elementos patrimoniales que actualmente está en un mapa de espacios de patrimonio industrial de los imprescindibles, ya hemos demostrado cómo somos sostenibles recuperando un bien de patrimonio industrial. También he de decir, y un poco, porque supongo que me lo vas a preguntar, cómo nos relacionamos con la población que tenemos a nuestro alrededor. Pues mira, a raíz de estas acciones vivenciales que hacemos, la gente que vive en los pueblos de alrededor y que participa en nuestras actividades, no solamente educativas, sino también actividades de música, muchas veces los artistas cuando acaban de hacer una presentación, estas presentaciones vienen vecinos y vecinas, pues se sienten muy orgullosos porque el hecho de haber recuperado una cosa que estaba metida entre zarzas y que, como habéis podido observar, es espectacular porque ahora forma parte de estos monumentos imprescindibles, les hace sentir muy orgullosos y por tanto no es bien bien como una admiración pero sí un cariño. Nos sentimos y nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros muy estimados y muy reconocidos y muy de cómplices. La palabra participación siempre es como si estuvieses en una posición más elevada, yo creo que es más bien de complicidad. Nos sentimos cómplices y más que participar están con nosotros en lo que hacemos y si en algún momento ellos creen que pueden incidir o desean incidir en nuestras programaciones, saben que lo tienen totalmente abierto para hacerlo. Y no me extiendo más, fíjate si soy buena. Bueno, pues muchas gracias, Rousse, por tu exposición. Rafa, si quieres, le das tu paso al siguiente. Con el proyecto Bibliotecas para Todos del Gobierno Vasco y la Red de Municipios Vascos de Udelt, que va a presentar Patricia Acevesa. Bueno, gracias a la organización por invitarnos y por darnos de comer también, como si fuésemos a varear olivos. La verdad es que... Y además es que hablar después de comer es complicadísimo. Es un gran reto que nos ha puesto la organización. Yo tengo que decir que hemos quitado platos, porque queríamos daros menos de comer, pero al fin, para que penséseis más. Bueno, nuestro proyecto se llama Bibliotecas para Todos y, como han comentado, soy Patricia, soy bibliotecaria. Y... Vale, puedes pasar. Y para llevar las bibliotecas a toda la población, hemos articulado un convenio con EUDEL, que es la Asociación de Municipios Vascos. La última ley bibliotecaria vasca establece que en los municipios de entre 5.000 y 3.000 habitantes habrá servicios bibliotecarios. Entonces, nos hemos preguntado qué pasa con todos esos municipios menores de 3.000. En el caso de Euskadi, había 251 municipios con menos de 3.000 habitantes. Y teníamos una buena noticia, que había un montón de ellos que tenían biblioteca, a pesar de no entrar en esos ratios. Pero, ¿cuál es la mala noticia? Que sigue habiendo 60 municipios que no tienen biblioteca. Entonces, para hacerlo de una manera un poco agrupada y que no fuesen uno por uno pidiendo, oye, yo quiero biblioteca, pues para eso nace este proyecto, el objetivo con el objetivo de que todos los habitantes de los núcleos rurales tengan el mismo acceso a la cultura que los habitantes de las ciudades. Entonces, se articula este convenio con las características de coordinación y cooperación, considerando que los servicios públicos son una prestación pública necesaria para garantizar un derecho a la cultura, a la información y al patrimonio digital. Se quiere conseguir una cohesión social y una mejor calidad de vida. El compromiso del Gobierno Vasco en este convenio es proporcionar información, asesoramiento y formación a la persona que se vaya a encargar de la biblioteca. Acceso al programa de gestión bibliotecaria, que es bastante caro, por cierto. Facilitar el préstamo interbibliotecario y dotar de subvenciones, tanto para la adquisición de fondos como nuevas tecnologías y de fomento de la lectura. El compromiso por parte de UDEL sería que los pueblos estableciesen un local con unas condiciones mínimas, pues como un mínimo de 50 metros cuadrados, que pusiesen a una persona que va a realizar las labores de bibliotecario que abriese al menos dos días a la semana, que se vaya creando progresivamente un fondo acorde a las necesidades de esa población y que trate la memoria local, es decir, que recopile las publicaciones que ha habido en ese municipio para su conservación y pues está en disposición del resto de habitantes, claro. Entonces, por medio de este convenio hay dos… se pueden ascribir los municipios a dos opciones. Uno, los servicios digitales y otro, los servicios presenciales. Los servicios presenciales tendrían, como hemos comentado, tendrían que destinar un local y entre ellos prestarían el servicio interbibliotecario, que es uno de los servicios más valorados, no solo de los municipios pequeños, sino también de los grandes, porque permite completar las colecciones que tienen las bibliotecas. Y la otra forma de ascribirse, si no pueden llegar a cumplir ese mínimo de destinar a una persona, de destinar a un local, sería ascribirse solo a los servicios digitales, que serían, por un lado, LiburuClick, que es el repositorio digital, en el que se llevan todas las digitalizaciones de la memoria local de las bibliotecas. Todos los gastos corre el gobierno vasco con ellos, desde la recogida de los ejemplares, la digitalización, la puesta en marcha en el repositorio, todo. Y el otro servicio digital sería Eliburutegia, que es el préstamo de libros electrónicos. Esa serie, lo diríamos, así es como la versión más sencilla, ¿no? Si no puedo tener un local, pues ofrezco a mis usuarios la versión digital. Para contextualizar un poco, la red de bibliotecas de Euskadi empezó en 2004 con esas tres chinchetillas. Estamos en 2018, tenemos 208 bibliotecas, más de 300 puntos de servicio. Y si estos 61 municipios que nos faltan se añaden, pues vamos a tener que comprar otra caja de chinchetas. Y ahora viene lo más bonito, que son las experiencias de los pueblos pequeñitos. Por ejemplo, Cigoitia, en Álava, gracias al bibliotecario, a Javier, empezaron con un local pequeñito y él mismo se fue creando su comunidad, pidió más horas de trabajo, lo consiguió, pidió un local nuevo, lo consiguió, ha salido en prensa, le han felicitado mis jefes, hasta el consejero sabe cómo se llama, así que es algo que no sé si sabría cómo me llamo yo, pero bueno. Así que ha conseguido una labor muy importante. En ese pueblo han hecho una gran labor de fomento de la lectura y de hecho tienen hasta un programa de radio en el que hablan sobre recomendaciones literarias y sacan la biblioteca al parque y entre ellos mismos se cuentan los cuentos. Una labor muy importante. Otra experiencia muy bonita es la de Maruri Hatabe, que se creó en 2008 y su bibliotecaria Chelo, te organiza desde un taller de lectura hasta la Feria de la Patata, la recreación histórica de la batalla de no sé qué. La verdad es todoterreno, completa su trabajo con unas horas de trabajo por la mañana en el ayuntamiento y por la tarde en la biblioteca. Y es que toda la vida del pueblo, toda la vida cultural pasa por sus manos, o en el ayuntamiento o en la biblioteca. Y por último, la última incorporación que hemos tenido ha sido a Rachu. Lleva un mes con nosotros, están contentísimos porque en la vida habían tenido biblioteca en el pueblo y también han salido en prensa, han creado carteles y están muy contentos de haber podido pertenecer a esta red de bibliotecas que hace que los pueblos pequeños tengan muchas oportunidades, que puedan disponer de los fondos de los pueblos grandes. Pero también los pueblos grandes tiran mucho de los fondos de los pueblos pequeños a la hora de organizar actividades como los clubes de lectura donde necesitan un número muy amplio de volúmenes y hacen uso de sus colaboraciones. La colaboración es en ambos sentidos. Quizá lo mismo se ve más del grande al pequeño, pero es que el pequeño al grande también le completa mucho y para mí son todos necesarios. No me quiero extender más, si queréis hacer alguna pregunta o si no para luego. Gracias. Con Manuel González y el proyecto del Teatro León, Felipe Esaqueros. Buenas tardes. Creo que tenían allí, sí. Primero vamos a soltar el clip de vídeo que tenemos. Bueno, primero, lógicamente, ¿qué tal estáis? Porque la tarde se hace ardua. Por mi parte no puedo más que agradecer a todas las personas involucradas en darnos esta oportunidad de que los proyectos pequeños y que además estamos en la periferia de las periferias, ayer hablábamos de las periferias, pues tengamos oportunidad de mostrarnos y compartir un poco nuestra experiencia. Para nosotros es muy importante, porque además tenemos muy claro, como bien decía antes el compañero, que lo que no se conoce no existe. Y si no existe y no se conoce, difícilmente lo puedes mantenerlo y lo puedes hacer perdurar, por así decirlo. Entonces, bueno, por esta parte de Cultura en Resistencia que hacemos, pues estamos muy agradecidos de tener oportunidad de poder compartirla con vosotras, con vosotros este rato. Yo mi intervención voy a intentar hacerla directa, porque a mí me apasiona el trabajo que desarrollamos en la Sierra de Francia, en Salamanca. Y de este modo lo que vamos a hacer primero, quiero contextualizar dónde hacemos las cosas y qué herramientas tenemos, que fundamentalmente es un teatro. Y luego, con cinco o seis diapositivas, explicar qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y poner algunos ejemplos de cosas que a nosotros nos están funcionando. Y yo es un poco lo que vengo a aportar, es decir, nuestra experiencia y lo que a nosotros nos funciona en nuestro contexto. No sé si en otros contextos funcionaría o no funcionaría, pero a nosotros sí nos está funcionando y es un pequeño milagro, por lo menos en nuestra provincia, en nuestra comunidad. Entonces, sin mayor introducción, vemos un clic de vídeo de una actividad que hicimos con distintas personas del pueblo y pueblos cercanos. Un día, más que nada porque, bueno, ahora cuando lo veis, lo resto. Hay una mosca, sí. Un día, más que nada porque, bueno, ahora cuando lo veis, lo tengo que hacer. Entonces, no va la velocidad adecuada, no es grabación continua, es foto, 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 es stop motion. Y la mosca esa no sé por qué sale, pero bueno, la mosca roja. Bueno, lo podemos parar aquí que vienen los créditos y una poesía. Sí, lo podemos cortar. Vale, bueno, yo os invito a verlo, a buscarlo en redes o en nuestra web que sea más ágil porque queda muy chulo siendo así foto a foto la técnica esta de stop motion y que, bueno, pues queda más dinámico. De hecho, falta la última escena, no ha salido, no sé por qué no ha saltado, en la que sale. Pues toda la gente que ha estado participando, niños pequeños, mayores, en el teatro, saludando y moviéndose. Este es un ejemplo de una actividad que participa gente de todas las edades, que es un poco uno de nuestros objetivos. Ahí podíamos ver cómo es nuestro pueblo, que es una localidad, se queros, ¿la podemos pasar a la primera diapositiva, por favor? Que es una localidad conjunto histórico-artístico. Nuestro eje de dinamización, que es el teatro. Y, bueno, pues en sí mismo una actividad muy participativa. O sea, estuvimos durante todo un día, foto, 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 miles de fotos, y fue un día de San Blas, 3 de febrero, no se nos olvidará nunca, pelamos un frío que no os imagináis, pero lo que pretendíamos era que con la gente grabar una pequeña acción para dar a conocer el teatro y moverlo, ¿no? Dentro de la contextualización, pues decía, Sequeros es un pueblo que está en el sur de la provincia de Salamanca, al otro lado ya de las montañas del Alagón, el pueblo más cercano de los aquí presentes es Pescueza, pero decía que estaba en la periferia de la periferia, pues estamos a 75 kilómetros de Salamanca, y a partir de ahí podemos medir la distancia a Valladolid, a Madrid, y, bueno, pues a cualquier zona, sobre todo de costa, o que tenga el mar a menos de 100, 150 kilómetros, que las iniciativas, yo no sé si sea el aire, pero son distintas y más afortunadas, ¿no? Es conjunto histórico-artístico, es un pueblo que tiene 220 habitantes censados, digo censados porque viven la mitad, 90, 100 personas, son las personas que viven en el pueblo habitualmente durante el año, la curva demográfica del pueblo ha sido tremenda, nunca ha pasado de los 1.000 habitantes, en 1910 tenía prácticamente los 1.000, casi 1.000, fue un pueblo muy importante en su momento, porque fue cabeza de partido judicial, con todo lo que implica de servicios administrativos que aglutinó el pueblo, pero todo esto se perdió ya hace 30, 40 años, ¿no? Y, bueno, la curva demográfica hace en picado, tenía una diapositiva que la eliminé por ahorrar tiempo, pero es 1910, sí tenemos la suerte que en los últimos 10, 15 años, más o menos, se mantiene el número de población empadronada, pero esto engaña, y digo que engaña porque nosotros, una de las primeras iniciativas que hicimos cuando empezamos a dinamizar el teatro, nosotros somos una asociación cultural, una organización del tercer sector, tenemos sede social en Sequeros y en Ciudad Rodrigo, que está a 50 kilómetros, ya en la raya con Portugal. Cuando empezamos a dinamizar, hacíamos mucho trabajo con la población, y, por ejemplo, teníamos dos grupos de niños de distintas edades y un grupo de jóvenes. Hoy es imposible que mantengamos esos, solo tenemos cinco niños en el pueblo, y jóvenes no hay, ¿no? Algunos se están quedando, pero se quedan los chicos, las chicas todas que son el pilar en los pueblos, las mujeres, pues se van, porque las oportunidades son las que son. Tenemos, como digo, un teatro de 1872, tiene mucho sabor, tiene mucha magia, porque como pueblo importante que fue en su momento, pues las familias del pueblo se hicieron su teatro y para darse sus lujos, pero este teatro a finales de los años 90 no tenía ningún uso, ha tenido distintos pasos de propiedad, distintas transmisiones, y el teatro se utilizaba prácticamente para el día de la fiesta, quitar las butacas, hacer la verbena y poco más, ¿no? A nosotros nos lo mostraron, nos lo enseñaron en medio por casualidad en el año 2001 y dijimos, es pecado. Y esto, ¿qué hacéis? Lo que vosotros queráis. Es un espacio a pecado tener un espacio como este cerrado y más nuestro colectivo que trabaja los temas de dinamización del territorio desde la animación sociocultural y desde la animación teatral. Nuestra asociación se fundó en el año 1997. Hemos hecho ya más de 20 años y estamos ahí manteniéndonos y pervivimos. Y cuando hablo del teatro y hablo de Sequeros, nosotros siempre hemos tenido muy claro que nuestro trabajo y nuestras acciones tienen una vocación comarcal, aunque jurídicamente no existe la comarca en nuestro entorno. Por eso hablamos de la Sierra de Francia y su ámbito de influencia, que lo podemos estimar en 34 localidades. No llega a 10.000 habitantes. Hay una localidad que tiene 1.000 habitantes, la alberca, a lo mejor a alguien le suena, que está a 19 kilómetros de Sequeros. Hay dos localidades que tienen 600, 700 habitantes. El resto, estamos hablando de 30 localidades, tienen menos de 500 habitantes. De hecho, hay un dato que tenemos muy controlado y es el número de niños y niñas que hay, y de jóvenes que hay son 360 niños y niñas y 120 jóvenes entre 12 y 16 años. Es decir, apenas son, no llega a 500, las personas que tienen entre 3 y 16 años en nuestro entorno. Esto son para nosotros datos muy importantes porque ahora veremos las claves para nosotros de nuestros proyectos y una de las claves es el conocimiento de la realidad, el análisis de la realidad, intentar hacer un análisis medianamente acertado y luego hacer propuestas y adaptarlas a tu realidad. Entonces, eso nos parecía que era importante tenerlo en cuenta. Podemos pasar, si eso, por rematar el contexto, este es el contexto del que partíamos, el contexto en el que ahora mismo nos encontramos y un poco las letras gordas de nuestras acciones de dinamización, porque son amplias, aunque voy a intentar luego centrarme exclusivamente, sobre todo, no exclusivamente, en aquellas que implican más la labor de escuela, de mediación cultural. Bueno, pues nosotros teníamos muy claro que queríamos armar, o con ese teatro tendría que tener una programación cultural estable y creemos que la forma de mantener una programación cultural estable es teniendo cadencia de programación, cadencia de programación, que haya algo con una cierta frecuencia, aunque sea una charla, aunque sea una peli, aunque sea una obra de la mejor compañía que podamos tener, ¿no?, pero que haya cosas y como resumen tenemos ahora mismo, ahora estaríamos en un momento de meseta, hemos tenido altibajos, en función de los recursos que somos capaces de localizar y los aliados que somos capaces de implicar, pero bueno, venimos a tener una media de unas 40 actividades, acciones, desde el teatro al año, una media de unas 6.000 espectadores y sobre todo intentamos que la programación sea muy diversa, que la atención sea profesional y que el trato sea personal, personalizado. Ahora vamos a ver las claves y nosotros se nos llena siempre la boca de decir, intentamos hacer del defecto virtud y ahora pongo algunos ejemplos de ello. Los proyectos que vertebran las principales iniciativas que estamos desarrollando desde el teatro, bueno, antes en el clip de vídeo ponía centro multifuncional León Felipe Teatro, el centro León Felipe fue un centro que se creó con fondos líder con la intención de que fuese un centro de interpretación sobre la figura de León Felipe. León Felipe vivió en Sequeros de los dos a los nueve años, entonces buscó que una figura que pueda tener una cierta vinculación con el pueblo, pues tomarlo como nombre, como marca para atraer turismo, esta mañana hablábamos del turismo cultural y estas cosas. cuando se equipó ese centro de León Felipe había cuatro láminas con dos poesías y no había nada más, era imposible que eso fuese un centro de interpretación, estaba muerto, no había forma de dinamizarlo, entonces a nosotros también nos ofrecieron el poder dinamizarlo y gestionarlo como centro multifuncional, centro de actividades culturales, de dinamización, como centro cívico, casa de cultura, como queramos entenderlo. Tanto el teatro como el centro que está en lo que fueron las antiguas escuelas donde supuestamente aprendería a leer y escribir León Felipe, la gestión que tenemos con el ayuntamiento es muy simple, ellos nos lo dejan y nosotros lo dinamizamos, no hay otro tipo de contraprestaciones desafortunadamente. Y decía, los proyectos que tenemos ahora mismo más ligados al teatro estaría el proyecto Titiriqueros que es un ciclo de programación que empezó siendo sobre todo teatro de títeres, objetos y formas animadas en los últimos años lo hemos reconvertido un poco en teatro de títeres, objetos y otras formas escénicas, es decir, no solo nos limitamos a los formatos de títeres y objetos porque intentamos ofrecer a la población una mayor diversidad. Si tuviésemos más recursos sí haríamos un ciclo de unas características y luego podríamos ir ampliando. El requete verano que son las programaciones que hacemos durante el verano de dinamización de la población y programación escénica al aire libre. El otoño cultural es la programación de fin de año, de otoño. Como veis, nosotros una de las claves que creo que nos ha funcionado y nos ha servido es compartimentar, segmentar la programación durante todo el año pero están muy marcados los periodos y tenemos unos públicos preferenciales en cada uno de los periodos pero siempre muy amplios. Titiriqueros también, si os comento, para nosotros es un ciclo de programación. A veces utilizamos el símil de Festival Titiriqueros porque a veces es más intenso. Es un periodo que se extiende desde febrero hasta junio y un festival tiene que tener una condensación, tiene que tener una fuerza, tiene que tener unas fechas, gestionamos una feria, un festival en otro contexto, lo conocemos y bueno, pues vale, concentramos más abril, marzo, más programación pero bueno, en el fondo vendría a ser lo que esta mañana alguien ha apuntado y dice un festival expandido. Esa es un poco nuestra filosofía porque además tiene un añadido y es que no solo lo centramos en sequeros en nuestro municipio para que suba gente del entorno sino que también intentamos tener actividades en itinerancia en función de los recursos las actividades son para toda la población y si tenemos que priorizar nos vamos a la población infantil y luego bueno, pues el trabajo con escolares o temas de visitas turísticas. Este es el, pasamos por favor a la siguiente, las ideas clave que quería aportar, ideas clave para abordar esta construcción de público. Lo primero que nosotros entendemos el teatro como espacio físico y el teatro como herramienta o las artes escénicas como herramienta porque para nosotros el teatro es como la plaza mayor de todas las artes como un servicio público. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, de nuestros vecinos y que sean ellos partícipes y protagonistas en esa mejora de la calidad de vida. Aquella utopía que teníamos hace 15 años de luchar contra la despoblación o no sé cuál, bueno, una cosa es predicar otra dar trigo, pisamos, ponemos los pies en la tierra, es muy complicado, entonces lo primero queremos que los que sí están sean los que puedan beneficiarse fundamentalmente. Además, intentamos priorizar ante la escasez de recursos aquellos momentos más dificultosos para estar en los pueblos. A nosotros los ayuntamientos nos piden mucha actividad y programación en verano, en verano ya hay otros alicientes ante la escasez de recursos, priorizamos, como se comentaba en otros proyectos, los momentos más claves. Disponer de un proyecto, saber de qué estamos hablando, dónde queremos conducirlo, tener un análisis de la realidad, tener una visión de que el teatro, en este caso el espacio físico no es un santuario donde solo se puede hacer teatro, en el teatro haces una charla, haces una reunión de la asociación de padres, del sindicato de ganaderos, haces una conferencia, pones una película, mil cosas, es decir, que sea un punto de encuentro para la población. Hacer del defecto virtud, un ejemplo, ya que es un teatro pequeño y con una dotación no todo lo técnica, todo lo interesante que nos gustaría, que tenemos pocos recursos, pues programamos pequeño formato, pero intentamos que ese pequeño formato sea de calidad, por ejemplo, del defecto virtud, la cercanía, la comunicación, la gente se sorprende porque nosotros en nuestro teatro siempre cuando va a empezar la función la presentación es personalizada y sin micro, y qué tal estáis, y cómo vais, y qué no sé qué, sabéis que vais a ver hoy, qué no sé qué, qué no sé cuál, no una voz de los que dice apaguen los teléfonos móviles, utilizamos la excusa de apagar los teléfonos móviles para entablar el tú a tú con los ciudadanos, ¿no? Somos una comarca dispersa, pero con muy poca población, pero esto nos permite trabajar con el 100% de la población infantil, ¿por qué? Porque los tenemos localizados, sabemos dónde están los colegios, ¿no? Dinamizar implica participar, ¿no? Y luego otra cosa importante es el buscar aliados, sin implicación no hay participación, que es un poco lo que todo el mundo busca a la hora de construir comunidad, ¿no? Y el teatro nos está ayudando a vertebrar un territorio y a vertebrar comunidad y sin implicación, implicación de los vecinos, tienen que formar parte, tienes que consultarles, tienes que tenerlos como aliados, tienen que proponer, tienen que decirte lo que les gusta, lo que no les gusta, en fin, pero también otros colectivos, asociaciones, se creó una asociación de amigos del teatro, se ha creado otra asociación a imagen y semejanza de cíbitas que se llama Cultura Periférica, la Asociación Salman tiene Agricultura Montaña, también nos ha echado un buen cable, en fin, y pasamos ya dos diapositivas para cerrar y algunos ejemplos, seguimos, pasamos, para los adjetivos, algunos ejemplos más ligados a temas infantil y de formación de públicos, nosotros, una de las cosas que más orgullo nos causa es haber logrado romper la barrera de que me voy a otro pueblo a hacer algo, en este caso es ir a ver teatro, no sé en vuestros territorios pero en el nuestro la gente no iba a otros pueblos salvo que fuese a las fiestas y a la hora de la verbena, no iban por la tarde a ver la exposición, en este caso eso lo hemos revertido, si tenemos, como decía, cinco niños en el pueblo ahora mismo cuatro el año pasado hasta año cinco cuando hacemos campaña cuando los sábados tenemos programación para público familiar pues tenemos 120, 130 espectadores en el teatro de los cuales 40, 50, 60 son niños, niñas ¿esto por qué ocurre? porque de cada pueblo suben un grupo de personas empezamos estimulándolo con un autobús poniendo un autobús que hacía una ruta para subir a la gente de los pueblos al teatro y al final lo quitamos el autobús porque vimos que no funcionaba todo lo bien que queríamos porque nos encontrábamos que la gente subía al teatro pero ya no con el autobús subía, se organizaban por su cuenta iban en los coches o el propio ayuntamiento fletaba un autobús para llevar más gente o sea, nos sirvió como punta de lanza para hacer visible el tema del teatro luego, el ciclo de titirteros comentábamos antes el programa era una vez que son jornadas de escolares de convivencias tanto de la zona como de otros pueblos de la provincia de pasar un día entero en sequeros con distintas actividades lúdicas educativas de animación a la lectura animación teatral y siempre tienen presencia del teatro una cosa importante y luego dejaba para el final el proyecto de escuela de espectadores que es un proyecto que trabajamos con los escolares de la zona con todos los CRAS pero que es que vengan los chavales al teatro los chicos y las chicas al teatro pero también que nosotros vayamos a las escuelas con independencia de que tengan cuatro niños tengan 28 o tengan como es un caso la alberca que tienen 70 y con distintos programas de formación que bueno luego en el coloquio podemos profundizar y si no bueno para eso están las webs que nos ayudan mucho a conocer información y a transferir conocimiento y nada más ya si de salida dejamos las diapositivas de fotos simplemente pásalas simplemente pasarlas porque tengáis una estampa de cómo es el teatro que es muy interesante y es la excusa para dinamizar todo un territorio pudimos ponerlo en marcha ya con esto concluyo haciendo una pequeña dotación técnica gracias a fondos líder luego también pudimos poner en marcha un proyecto de dinamización del territorio con fondos líder y en su momento pues eso nos permitió asentarnos y empezar a funcionar en los últimos tiempos el fondo líder sigue existiendo en la comarca pero no financian lo que ellos llaman proyectos no productivos entonces como dicen que esto no es productivo pues tenemos que andar buscándonos la vida pero la mayor satisfacción es que la gente los vecinos la gente del entorno lo respeta y lo arropa entonces eso es para nosotros muy importante muchas gracias y ya acabamos las presentaciones de proyectos con el proyecto del Festival Internacional de Cine Etnográfico de Espiello en Voltaña que sucede cada año en el mes de abril y va a presentar Patricia Español gracias Hola buenas tardes bueno espero que os quede un poquito aún de energía y atención la sesión de la sesión muy larga yo creo que así se oye bien ¿verdad? bueno agradecer a los responsables me parece una muy buena iniciativa yo trabajo como técnico de cultura en una comarca la comarca de Sobrarve aquí vengo a exponer este festival de cine pero también organizamos actividades de escénicas animación de la lectura artes plásticas con lo cual estoy aprendiendo un montón y también me siento identificada con un montón de proyectos comentaros bueno un poco que como acaba de decir él cada comunidad cada realidad es diferente el mundo rural no es único entonces aquí yo también vengo a contar mi experiencia y creo que cada uno en nuestra propia realidad primero tenemos que conocer para luego poder actuar en ella un poco os comento como lo que os quiero contar os voy a contestar un poco donde sucede esto que es la comarca de Sobrarve muy brevemente que es el festival y sobre todo el centro es contar lo que nosotros llamamos Espiello Humano la comunidad de Espiello que para nosotros es muy importante es importante el festival que al final es el último fin pero para nosotros es más importante el proceso el proceso de construcción del festival a lo largo de todo el año y aquí un poco voy a hablar de los dos conceptos protagonistas de la mesa la creación de comunidad y la formación de públicos de una manera pareja porque creo que son un poco vasos comunicantes yo creo que si creamos comunidad estamos formando públicos potenciales y si formamos público estamos creando comunidad entonces un poco lo hacemos de una manera con la misma estrategia y en nuestro caso es algo muy importante porque bueno me gustaría llamarlo voluntariado cultural activo a ver si os lo puedo explicar bien en nuestro caso es más una filosofía que una necesidad ese voluntariado para el festival y luego ya muy brevemente también os comentaré un poco lo que hemos recibido los resultados de esta participación y los retos de futuro que tenemos en este sentido a ver si puedo llegar a todo bueno Sobrarbe es una comarca que está en el centro del Pirineo en Aragón tiene 2.200 kilómetros cuadrados tiene una gran extensión y allí hay 19 municipios con más de 100 núcleos habitados otros casi tantos deshabitados en todo este territorio vivimos 7.483 personas es una densidad muy baja de población entre el 3 y el 4 y bueno hay 2 núcleos más grandes uno con 1.000 habitantes que es Voltaña donde se realiza el festival y otro de 2.000 a INSA pero los demás son todos menores de 400 habitantes y muchos de 10 2, 50 para que os hagáis un poquito la idea es una zona que cuenta con una gran riqueza paisajística medioambiental tenemos 4 espacios protegidos un parque nacional dos naturales un geoparque esto hace que sea una zona muy turística sobre todo turismo activo pero que sea muy estacional fundamentalmente en verano no tenemos pistas de esquí tampoco las queremos ha habido proyectos y no han salido entonces es un turismo muy 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 estacional semana santa y verano sobre todo pues bueno sigue vigente el primer sector pero ya no es el predominante y sobre todo hay lo que más predomina es el sector servicios un poco para que os hagáis a la idea donde nos movemos ¿qué es Spiello? Spiello es un festival de cine tiene la característica que tiene una especialidad es un festival de cine etnográfico hasta el año pasado éramos el único en todo el estado ahora ya hay dos festivales más en Zamora y en Galicia en el Museo Povo Galego con los cuales además tenemos mucha relación y nos ayudamos mutuamente son nueve días de cine es un festival internacional una sección competición donde nos llegan más de 300 documentales de más de 60 países donde elegimos entre 10 y 20 para que un jurado oficial los vea pero además son nueve días de cine donde hay actividades paralelas secciones fuera de concurso exposiciones conciertos un poco para que os hagáis a la idea en el pasado mes de abril de 6 al 14 hicimos la 16 edición se hace en Voltaña y bueno nos dio a contar más del festival he dejado programas fuera podéis ver la web seguidnos en Facebook y si no venid el año que viene y así lo vemos al final es un festival de cine y aquí sobre todo he venido a contaros un poco ese proceso de participación comentaros yo os he dicho este festival es organizado desde una administración local como es una comarca entonces también es un reto para las administraciones locales y las administraciones locales pequeñas un poco implicar a la población y hacer un trabajo de participación de complicidad como decías tú porque fundamentalmente lo que queremos es que bueno yo creo que esto si lo hemos conseguido es piello es de muchas personas muchas personas lo consideran propio y eso nos alegra fundamentalmente hay dos características principales de todo este proceso participativo que esta comunidad es piello ha estado presente desde sus inicios y durante todo el proceso desde sus inicios porque bueno fuimos tres personas a nivel individual se nos ocurrió la idea y buscamos recursos para llevarla a cabo la presentamos a la entonces mancomunidad no existía la comarca donde yo ya trabajaba y les pareció muy bien me permitieron echar mis horas de trabajo en este proyecto y también esas tres personas éramos socias de una asociación un centro de estudios donde no había sección audiovisual la creamos y a través de allí conseguimos otras dos personas más que formamos el equipo de cinco personas para empezar con este festival ya en ya siempre en los objetivos desde la primera edición ha estado mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comarca y en este sentido sí que queríamos que ellos estuvieran muy presentes y ya os digo también durante todo el proceso porque en la segunda edición se nos ocurrió convocar una convocatoria para conseguir voluntarios igual que cualquier festival para lo que son las labores de producción solamente de esos días y enseguida vimos que eso no es lo que queríamos no queríamos los voluntarios lo que queríamos es gente que participara en todo el proceso y lo queríamos nosotros y también lo quería la gente que participaba entonces estos vecinos y vecinas de la comarca participan en la programación planificación es un comité directivo de festival a lo grande yo coordino pero decidimos entre todos somos muy asamblearios es verdad que en los pueblos a veces es fácil rescatar estos procesos porque aunque en muchas cosas están olvidados hay que rascar muy poquito el trabajo comunal ha estado muy presente en los núcleos pequeños donde vivo pues aún se arreglan caminos a comunal aún se plantan árboles en el parque a comunal entonces parece que esta estructura es más cercana por lo menos o más conocida ¿qué cauces de participación tiene el festival? en primer lugar la comisión permanente la comisión permanente es el comité directivo de un festival con la única diferencia que pues en estos momentos hay 30 personas 30 personas que dirigimos el festival aunque la cabeza visible sea yo pues un mínimo de una reunión mensual al año justo antes del festival pues muchas más reuniones y un trabajo pues en red de planificación y programación y luego también valoración como no luego tenemos otro grupo que es el jurado de preselección como digo llegan muchos documentales y tenemos que elegir unos cuantos este proceso ha ido cambiando a través de las 16 ediciones primero lo hacía esa comisión permanente que son vecinos y vecinas de la comarca de todo tipo de edad ideología trabajo somos un grupo muy variopinto hemos creado una nueva familia que realmente no tenemos que ver mucho unos con otros simplemente lo que lo que es el festival llegó un momento que era demasiada responsabilidad para ellos porque porque no sabían si lo estaban haciendo bien si no nosotros en nuestro festival siempre contamos con ayuda de expertos entre comillas pero nunca queremos que estén por encima de un poco de todos queremos una relación de igualdad entonces pues bueno el modelo actual de preselección es que estamos participando 60 personas 40 son personas de la zona y 20 son amigos externos expertos que nos ayudan y además hemos creado una línea de formación un taller de análisis de documental etnográfico para dotar de herramientas tanto en lo que es el lenguaje visual como lo que es la antropología visual tanto en la forma como el contenido para que los vecinos que quieran pues puedan tener ciertas herramientas para tener una mirada más crítica de las películas y ya no tener esa responsabilidad y se ha seleccionado bien no he seleccionado bien es un certamen internacional viene un jurado de prestigio que va a pensar de la preselección pues bueno un poco hemos hecho eso luego tenemos una tercera vía que son los voluntarios existentes en todos los festivales pero que realmente aquí yo creo que voluntario que no participe en todo lo demás tenemos una única persona que le gusta repartir el voto del público y solamente quiere hacer eso y no participa en todo el proceso o sea que realmente es anecdótico aquí tenemos otro coce de participación que es el voto del público hay uno de los premios con dotaciones metálicas que lo da el público y además pues bueno ese proceso formativo que estamos haciendo y que luego os contaré yo creo que va un buen camino llevamos varias ediciones donde el voto del público coincide con alguno de los premios del jurado algo muy significativo y que también suele llamar la atención del jurado profesional porque no siempre ocurre estas cosas en los festivales también un poco todas las actividades que programamos tienen un carácter activo hacemos mesas redondas coloquios charlas cafés muy cercanas como esta es habitual en los festivales de cine la alfombra roja la gente VIP el no contacto con la gente que viene aquí es todo lo contrario lo que intentamos es el contacto la cercanía de manera que bueno no traemos tampoco actores ni actrices famosos porque el mundo del documental etnográfico no los tiene pero sí que es cierto que ha venido gente muy conocida desde Carlos Saura Basilio Martín Pati Juan Diego Resines Trueba estamos hablando de nombres y es un atractivo también que puedas estar hablando con ellos de tú a tú el debate se hace en la sala o si no a veces se ha dado la circunstancia de uno de estos invitados salía a fumar un cigarro la ventana de su alojamiento y la persona que estaba teniendo delante dice oye que ayer vi tu película no sé qué y el cineforum se hace ahí en el patio de vecinos este tipo de cosas también fomenta la participación también durante varios años hemos utilizado una radio que tenemos la radio comarcal Radio Sobrarbe para hacer un concurso sobre todo para los más pequeños y que a través de allí participarán en el festival y luego además de esta bueno la comunidad de Espiello es un poco como con círculos concéntricos este es el centro pero luego también hemos creado otra comunidad externa que como digo tratamos de igual a igual que es un poco participantes de otras ediciones jurado profesional la SECIC que es una asociación de cine y videocientíficos la Complutense de Madrid que es nuestra universidad de referencia porque en Aragón no existe el grado de antropología que también han creado una especie de comunidad en torno al festival nos hemos dado de grandes amigos que han hecho que podamos crecer y yo creo que eso también es un cauce de participación he separado un poco los caucos de participación de las actividades formativas como tal el festival en sí tiene ya un interés didáctico y un objetivo didáctico yo creo que es un poco metacultura porque estamos hablando de una actividad cultural un evento cultural en un medio rural pero que se basa en reflexiones sobre culturas como es la antropología entonces en sí yo creo que el festival ya tiene una característica didáctica bastante importante pero sí que hacemos actividades de acompañamiento en este proceso y además prácticamente con toda la población trabajamos con niños tenemos una sección especial en el festival que se llama Cachimaya está en aragonés que es chiquillería en aragonés donde ya además hace dos años además de proyectar una película específica para este tipo de público contratamos un cuentacuentos que introduce la película a nivel temático pero también a nivel técnico por ejemplo este año hemos introducido el cine mudo en los más pequeños con segundo de Chomón y ha habido una persona en directo de una manera lúdica se ha explicado todos los trucajes cómo se hacía el cine ha sido una sección muy pedagógica en este sentido también hemos hecho actividades en coles pero de manera bastante excepcional fundamentalmente porque la comarca es muy amplia tenemos dos centros rurales agrupados y tres centros escolares de diferentes tamaños y económicamente nos es muy difícil llegar a todos o los traemos a todos y el transporte también encarece la actividad o no llegamos a todos los colegios y es muy difícil elegir hace poco en la valoración de este año hemos decidido que quizás lo que vamos a hacer es cada año trabajar un valle para por lo menos llegar a los colegios porque nos parece algo muy interesante con los jóvenes lo tenemos más fácil solo tenemos un instituto de secundaria y además dentro de la comarca donde trabajo en un servicio de juventud hemos hecho talleres de stop motion con ellos para que luego hagan ellos la entradilla del festival y se vea en lo que es la pantalla grande del cine y también todos los años participamos en un programa de alfabetización audiovisual muy interesante que es un día de cine donde es un programa de gobierno de Aragón donde hay un educador que tiene una ficha didáctica que los profesores lo trabajan antes en los colegios y luego vienen en bus tanto en instituto de Sobrarbe que está en Ainsa como institutos de comarcas vecinas vienen todos al cine y allí hacen una actividad de cineforum entonces también es bastante interesante y es creación de públicos futuros finalmente y luego con adultos pues hacemos y hemos hecho talleres de muy diferente tipo desde edición de vídeo hasta este taller de análisis de documental etnográfico que está dirigido al jurado de preselección pero está abierto a todo tipo de gente que quiera venir ya que hacemos este esfuerzo pues cualquier persona que quiera venir aunque no participe en el jurado de preselección también puede participar y también cuando han venido invitados que ha sido posible hacer una clase magistral una charla pues también los hemos aprovechado y hemos hecho talleres con ellos otras actividades formativas podemos llamarlas también pues hemos hecho ciclos de proyecciones en la residencia de ancianos de Ainsa que es la única en toda la comarca y luego también tenemos el préstamo de documentales todos los documentales que llegan a la sección concurso los tenemos en un catálogo y ya en las bases la gente cuando se presenta sabe que todos los documentales que se presentan si es con un fin educativo y no lucrativo los podemos utilizar en los municipios de nuestra comarca y los seleccionados los podemos utilizar incluso fuera de la comarca además estos seleccionados se quedan en préstamo en la biblioteca de Voltaña de manera que la gente que no puede venir al festival luego los puede visionar y esto funciona muy bien bueno hasta tal manera que casi no llegamos a este tipo de préstamos muchas veces vamos un poco atareados en este sentido muy bien nada muy deprisa un poco las herramientas o estrategias con las que hemos trabajado esta participación en primer lugar yo creo que es muy importante la vinculación con el territorio nosotros ya intentamos estar muy vinculados con el territorio en la elección del tema espiello es espejo en Aragonés nuestra comarca había sido protagonista de numerosos estudios etnográficos es decir los vecinos habían sido protagonistas de muchos estudios y muchos documentales etnográficos y pensamos que por eso mismo a lo mejor si habíamos sido protagonistas también nos gustaba ser espectadores y entonces ese fue un poco el tirón se intenta hacer una programación para todos en estos momentos es gratuita tenemos un servicio de guardería también para que la gente pueda dejar a los niños y venir al cine se hace en temporada baja siempre incluimos una producción local la contratación de servicios intentamos que sea todo también local y trabajar con todos es decir aunque sea un trabajo mucho más importante para nosotros si hay tres restaurantes se trabaja con los tres restaurantes en uno se desayuna en otro se come en otro se cena se rota la casa de turismo rural todo eso crea comunidad también y luego este año también hemos hecho el último día de festival al día siguiente que es un domingo que es un día de descanso pues hemos elegido una película y hemos hecho una sesión especial semiprivada para toda la gente que trabaja para el festival desde los que nos hacen comer hasta los que limpian el cine un poco pues porque pensamos que eso también es hacer comunidad bueno también sistemas de difusión pero voy a ir un poquito más deprisa porque si no y luego sobre todo también una estructura abierta y adaptativa estas 30 personas que participan participan en la medida que pueden o quieren no tenemos unas estructuras rígidas los resultados conclusiones pues que es un festival más humano más abierto porque tenemos una multivisión más multitudinario porque el que haya más gente implicada en la organización hace que venga más gente a verlo es un hecho más autóctono más de la tierra del territorio más grande porque sí que es verdad que sin toda esta ayuda humana sería el festival pero no con estas dimensiones y luego también yo creo que hemos creado un público cinefilo y crítico y esto a través de 16 ediciones sí que se ha ido notando cuando empezamos no había ningún cine en la comarca hay una sala con una programación estable hay un cine club durante varios años hemos estado tres festivales en un municipio de mil habitantes algo que también es y luego pues bueno el voto del crítico y el voto del público que también que también se hace crítica y ya para terminar también creo que con este con este sistema también se logra una cohesión de la comunidad crear identidad y también el fomento de la autoestima la autoestima local si se puede si se puede hacer esto se pueden hacer se pueden hacer otras cosas y ya un poco por terminar incluso esa vinculación en el territorio nada dos cosas que a mí me parecen muy divertidas y mágicas yo creo que hemos creado hasta un imaginario colectivo hemos entrado en un imaginario hemos creado un pueblo que sepáis que hay mucha gente que busca espío en el mapa y bueno es divertido cuando te llaman desde muy lejos y te dicen oye que no lo encuentro que quiero venir vale pero el año pasado la televisión aragonesa retransmitió desde la localidad toragonesa de espiello ya a unos niveles que bueno y hemos creado hasta un horario en sobrarbe siempre se dice horario sobrarbe yo cuando llegué a vivir allí horario sobrarbe es un cuarto de hora más tarde y lo sabe todo el mundo cuando quedas con alguien sabes que horario sobrarbe es un cuarto de hora más tarde en espiello somos súper puntuales y entonces desde hace unos años y hay gente que dice bueno quedamos pero horario sobrarbe horario espiello o sea hemos creado hasta un horario horario espiello es llegar a puntual y horario sobrarbe es llegar tarde entonces este tipo de cosas si que te das cuenta como pues bueno el territorio está presente en el festival pero el festival también está presente en el territorio que al final es lo más importante y ya acabo y luego en el debate ya podemos muchas gracias nosotros estamos rozando la puntualidad hemos previsto en torno a una hora para dar la voz al público y formular preguntas y generar reflexiones y la tenéis por lo tanto el que quiera abrir fuego pues que levante la mano Hola y muchas gracias a todos por las presentaciones de los proyectos yo tengo muchísimas preguntas pero más que hacer preguntas así individuales me gustaría plantear cuatro reflexiones que me han surgido a la hora de escuchar lo que habéis presentado en primer punto me gustaría que se pudiera reflexionar sobre qué son las comunidades si las comunidades se crean si las comunidades existen pero igual no nos gusta cómo son o qué queremos decir cuando decimos que estamos creando comunidad en ese sentido en ese sentido cuál es la definición de cultura dar acceso a la cultura a mí me parece que no o sea es una definición que las culturas existen no se les puede dar acceso se dará acceso a una programación cultural no a la cultura porque si damos acceso quiere decir que hay alguien que tiene propiedad sobre la misma y entonces esos sistemas de propiedad pues no sé igual habría que trabajar sobre eso en vez de sobre otras cosas y también si en alguno de los procesos en los que habéis trabajado se ha planteado preguntarle a esas comunidades qué quieren hacer o sea porque por mucho que sean participativos los proyectos a ver no digo que tengan que ser siempre así pero por mucho que sean participativos los proyectos parece ser que nunca hay una consulta previa ningún trabajo previo con las poblaciones en las que se trabaja sobre de verdad qué quieren hacer o igual no quieren hacer o saber un poco cómo lo ven y por último se ha hablado también de la o sea se están generando nuevos patrimonios yo qué sé intervenciones artísticas grafitis murales y no sé se está se está reflexionando sobre los contenidos de esos nuevos patrimonios que estamos creando esos nuevos patrimonios su origen o sea tienen unos orígenes en unas reflexiones son una crítica a qué por qué cómo cómo se está trabajando esa nueva creación de patrimonios no sé bueno a ver Manuel bueno son muchas preguntas igual yo empezaré por la última porque es verdad en nuestro caso las intervenciones que hacemos en el medio son efímeras por tanto son patrimonio de la propia tierra se vuelven a la tierra en el caso de que y además hacemos que muchas de las obras que se hacen sean en beneficio del propio lugar donde van a estar residiendo utiliza bueno lo que hacemos es que los propios en el caso de que sean artistas con alumnos crean obras que ayudan por ejemplo a la recuperación del sotobosque como sabéis muchas veces el grado de degradación del suelo por arrastres de de talas o lo que sea hace que cuando hayan lluvias torrenciales o lluvias muy fuertes arrastren lo poco que queda por tanto lo que hacemos son intervenciones efímeras en el bosque donde se crean suelos con troncos o material vegetal un poco más pesado que en el caso de avenidas de agua pues arrastran semillas tierras y vuelven a reforestar el sotobosque es decir que son patrimonios efímeros al menos los que nosotros desde CACIS proponemos las otras preguntas pues tengo compañeros que seguro que las pueden contestar mejor que yo si bueno a todas quizás no sobre todo que entendemos por cultura que podríamos hacer solo un foro sobre eso pero si yo si quiero apuntar por lo menos desde nuestra experiencia algunas de las cosas que comentabas el tema de si hemos preguntado a la gente de las comunidades en nuestro caso si nosotros somos tejido social es decir yo por ejemplo en el caso de sequeros no tenía raíz en sequeros pero a partir de implicarme y poner en marcha este proyecto yo ahora soy parte de la comunidad de sequeros yo tengo casa en sequeros mis hijos se sienten de sequeros es otra historia pero si trabajamos con la gente si se le escucha nosotros en los orígenes podemos lanzar unas ideas unas propuestas pero de inmediato tenemos que incorporar a la gente pero es que forman parte o sea es parte indisoluble y luego también hay técnicas técnicas tanto inclusivas como no inclusivas para escucharles y que propongan pero es que nosotros va de la mano no nos planteamos hacer cosas sin tener en cuenta la gente que estamos viviendo allí que es la gente que forma parte del territorio y bueno hay muchas fórmulas que ahora están muy manoseadas hablamos de asambleas asambleas se llevan haciendo decenas de años grupos de trabajo y luego hay otras técnicas no inclusivas que es que yo me tomo un café en el barco con alguien que yo estoy entregando una carta a alguien que le llevo a Salamanca un día porque coincide que yo voy ese trayecto ahí me sirve para explorar cuáles pueden ser sus inquietudes en cuanto a su calidad de vida y los servicios que demanda en su pueblo al fin y al cabo todo esto del teatro y las artes escénicas la cultura educación es una excusa para ayudar a vertebrar a vertebrar comunidad antes cuando decías que entendemos por comunidades es verdad ese debate es complejo es complicado yo cuando apunto no sé si lo dije o no pero cuando tengo en la cabeza que hablamos de que desde nuestro proyecto intentamos ayudar a construir comunidad ahora tengo que decir comunidad entre dedos quizás sea decir que ayudamos a redefinir nuestra identidad la identidad que tenemos en nuestros pueblos o sea la imagen y cómo se vive el día a día en Sequeros es distinta según los segmentos de edad es distinta según la experiencia y trayectoria de cada uno de los vecinos entonces en este sentido nosotros lo que hacemos es propiciar el momento de encuentro el momento de reunión y de propuestas en común entonces bueno pues por ahí es por lo que vamos y de los nuevos patrimonios yo no hablo un poco en esta línea pero si nosotros estamos intentando reivindicar y hacer aflorar un patrimonio que es el patrimonio inmaterial el invisible el patrimonio invisible de la oralidad de la transmisión boca a boca y entonces ahí sí hemos realizado un salario de trabajo y tenemos unas experiencias que bueno que luego si quieres te puedo comentar entrar en la definición de lo que es cultura pues bueno podría ser una discusión interminable es verdad que hoy se ha ido una vuelta sobre digamos esa posición más antropológica que artística también el debate sobre entre la alta y la baja cultura pues bueno habría que relajarlo un poco en este país quizá no en los países anglosajones quizá está mucho mejor resuelto y aquí a veces no la cogemos con papel de fumar si se me permite la expresión y quizá ese debate habría que trasladar al ámbito de los derechos de los derechos culturales y aquí pues bueno los derechos o el derecho a la cultura engloba otros tantos derechos uno puede ser el derecho de acceso el derecho de acceso es legítimo el derecho de acceso a lo ya creado lo preexistente al acervo cultural esa es una dimensión del derecho a la cultura hay otra dimensión que es crear producir y difundir lo creado y hay una tercera que es la participación en los asuntos públicos en la toma de decisiones y aquí creo que hemos visto esas tres dimensiones del derecho a la cultura por lo tanto la cultura tiene muchas capas y a veces pues bueno nos empecinamos en acotar espacios que se desbordan por sí mismos y que la gente desborda además sí esa era mi mi acotación digamos un poco también a a este debate muchas veces que bueno que a veces se convierte casi en en fin una entelequia en cuanto a sus resultados bueno yo quería comentarte muy brevemente intentar reenglobar las cuatro cuestiones que has realizado en nuestro caso cuando hablas de comunidad intentamos potenciar la identidad de los que viven en común en ese caso vamos a localidades por lo tanto consideramos que participa quien quiere fundamentalmente la localidad por eso procuramos este año cambiaremos un poco en el verano que son localidades este año nos hemos dado cuenta que igual en el verano porque al ser tan pequeñas es como se ha comentado aquí en varios proyectos el momento en el que hay más común más comunidad más gente que puede participar lógicamente desde la propia génesis del proyecto damos parte incluso la primera escenificación con los agentes municipales con las asociaciones procuramos desde luego que en ningún caso marcar esa diferencia no vamos como madre de administración que somos los garantes de la cultura y quienes imponemos y lo que pretendemos es que se trabaje en ese común en esa participación autolán que en nuestra tierra le llamamos así y que sean ellos quienes determinen qué es lo que quieren hacer en cuanto al tema lo del patrimonio el patrimonio nosotros también intentamos abordar bastante lo que es el patrimonio inmaterial lógicamente desde la propia génesis trabajar con ese autolán esa comunidad ya estás abordando dependiendo de qué disciplina artística por llamarlo de alguna manera decidan pues irá por un lado o por otro lado tuvimos una experiencia dentro del plan de salvaguarda del patrimonio del esparto pues por ejemplo en una de las localidades fundamentales es la zona más septentrional donde se trabaja el esparto concretamente lo que hicimos es eso es poner el plan participar mostrar a las pocas esparteras que quedaban otras técnicas de trabajo por intentar revalorizarlo y la visión artística lo que realizó es lo que a ellas le resulta muy sorprendente es decir otros usos del esparto como precisamente defensa del patrimonio tenemos proyectos de grafitis hablas del patrimonio intentan recoger el patrimonio de bueno grafitis más que grafitis unos murales que intentan recoger elementos del patrimonio de la localidad por lo tanto imponemos y yo creo que eso sí que es abordar patrimonio y el común es un poco una cosa general de los que viven en común en esa localidad y quieren participar quiero dejar claro que no era artística no era lo que estaba diciendo ¿eh? es que después de merendar así que no que no 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 tranquila yo tenía una pregunta para para vosotros ¿cómo ¿cómo hacéis la selección de los artistas? bueno la selección de los artistas en realidad primero lo que sondeamos es en en las diferentes localidades que disciplinas artísticas o en cuáles pueden estar más interesadas pues por ejemplo el año pasado en una zona en una localidad habían realizado hacía muchos tiempos un teatro local y entonces pues nos decidimos por ese tipo de escenificación entonces nos pusimos en contacto lo que te he dicho antes los artistas bueno allá en Navarra el año pasado se celebró la primera edición de Mercato una feria de distintas disciplinas artísticas con lo cual ya fuimos confeccionando un catálogo de distintos artistas con distintas propuestas pero sí que la premisa a la hora de decidir es aquellos que consideramos que pueden trabajar más dentro de este proyecto es decir mejor que estén más dispuestos a no voy e impongo mi proyecto sino soy capaz de enriquecerlo con el resto de la gente esto me ha quedado claro pero ¿haces convocatoria o no? no no es una convocatoria lo mismo que tampoco porque ya te digo nuestra intención es vamos sembrando en distintas localidades y es un es un proyecto de futuro por lo tanto cuando hemos hablado aquí se hablaba de Navarra tenemos 272 municipios de los cuales menos de 3.000 pues son 250 entonces tenemos todavía mucho para abordar entonces vamos sembrando en distintas zonas dejamos un pequeño hueco en lo que es la zona central porque hay más acceso pero bueno pues iremos un poquito ya te digo pues intentamos incidir en la zona pirenaica que es la más despoblada no todos los valles tienen la misma casuística en nuestro caso pues dependiendo de si tienen más instalaciones turísticas o en su caso en sus momentos la madera y demás pues intentamos ir a aquellas zonas un poquito más deprimidas o en aquellas zonas que vemos que hubo un proyecto cultural que por ciertas inercias no funciona muy bien pues intentamos apoyarlo revitalizarlo darle otro punto de vista para que reflexionen sobre su propio proyecto y que puedan intentar pues por lo menos revivarlo sí, allí los micros me parece muy interesante entrar en algunos conceptos que creo que como decía Benito va a ser complejo resolver pero sí que escuchando los discursos a lo mejor por acotar cuando te he escuchado el discurso que es legítimo sigue siendo el de la democratización de la cultura que es donde viene el acceso y en algunos proyectos como en La Ponte no sé en el resto nosotros hablamos de democracia cultural que es algo completamente diferente es mucho más socialización está no está dirigido entonces sí que creo que este foro no creo que en muchos proyectos como La Ponte queramos que las instituciones hagan democracia cultural pero sí que comprendan que hablamos lenguajes diferentes las instituciones creo que en muchos aspectos siguen estando en la democratización de la cultura en el acceso a la cultura o por lo menos veo que haces así pero es como lo vemos o a veces lo sentimos no sé si es como lo vemos y hablamos más democracia cultural que es otro tipo de proceso es como lo que hablamos más de perdón sí solo era puntualizar era como cuando salió el tema del voluntariado o de la participación hay muchos niveles de participación y lo que nosotros llamamos participación no es lo que se considera participación cultural estamos hablando de apropiación que hablaba un poco también Nacho pero era simplemente por puntualizar o por intentar concretar no por contrapuntualizar que al final nosotros también utilizamos el concepto de democracia cultural porque a nivel conceptual y teórico que también nosotros manejamos la vertiente teórica el concepto de democratización cultural hace varios años que quedó sobrepasado por lo tanto la aproximación a la democratización cultural tiene que ver con sobrepasar el acceso que es lo que venimos reivindicando en foros como este en foros como cultura y ciudadanía también a través del análisis de los derechos que si no sabemos cuáles son nuestros derechos tampoco se los podemos y si las administraciones yo solamente no quiero solamente quiero acceder en condiciones de igualdad libertad y tal sino también quiero participar y quiero producir por lo tanto la administración me tiene que dar las herramientas para que yo pueda producir y es más tomar decisiones sobre un asunto de interés general que es además un derecho también constitucional que es la participación en los asuntos públicos y la cultura es un asunto público de primer orden por lo tanto nos podemos también enredar en el debate de los conceptos pero creo que la realidad lo que aquí reivindicamos es eso que tú dices es por volver a la maldad y lo que voy a decir no quiere decir ni por supuesto que lo piense la ponte ni siquiera yo mismo o sea es una de esas reflexiones que incitan en ocasiones creo que incluso no queremos que bajéis a nuestro nivel y voy a decir una obviedad yo vengo de la nueva museología que es una cosa de los años 60 y 70 muy vieja pero ellos se constituyeron como movimiento porque si se constituyeron como asociación o organización acababan en la institucionalización y era lo último que querían y vuelvo a repetir no es algo que yo tenga asumido pero lo dejo caer porque a veces el tener que luchar en el sentido positivo de dialogar con la administración nos hace ser más militantes y estar activos pero no es una crítica es simplemente un pensamiento al aire libre bueno yo por terminar y ya no interrumpimos yo soy conservador de museos es decir soy museólogo de formación por en fin por acceso a la administración y demás por lo tanto bueno también es verdad lo que hacen las administraciones a la que aquí represento pero también soy ciudadano y otra cosa es lo que nos gustaría y lo que está haciendo la sociedad civil a veces entonces nuestra obligación también es pedir más a la administración llegar a ese tipo de situaciones que tú describes y dicho esto pues la palabra yo nada muy brevemente en nuestro caso por ejemplo en nuestra experiencia la administración va pero hay ocasiones en las que nosotros vamos a ayuntamientos ofreciendo intentando y nos volvemos con las manos en los bolsillos o sea ofrecemos y no una más de una vez vamos a un pueblo porque consideramos que necesita y nos dicen que no quieren hacer nada pues vale pues no pasa nada y a otro dentro de la frustración puede ser hasta positivo es una maldad y me van a matar mucho porque luego se me va a achacar con los pensamientos que yo ni siquiera a lo mejor lo voy a decir ¿no? sí, aquí la pregunta a veces es si la administración tiene que tener planteamientos ideológicos o simplemente tiene que ser ejecutiva es decir tú tienes la idea tú tienes el proyecto yo te facilito el que ese proyecto salga adelante sin meterme en si es en la democratización de la cultura o en ir más allá en temas ideológicos es decir a veces sería más eficaz que dejaran a la gente que tiene ideas y tiene claro lo que quiere hacer y no tenerlo que contrastar ideológicamente con la administración como más bien como políticos ¿no? no sé yo por por nuestra experiencia hay ocasiones en las que nosotros vamos a zonas rurales a localidades en las que sabemos que existen unas iniciativas y un año pues por lo que sea les intentamos ayudar o sea no vamos imponiendo es decir hay localidades que tienen unos proyectos escultúricos por ejemplo para este año y en una ocasión nosotros ayudamos y acompañamos a que puedan hacerlo que igual de otra manera no lo podrían hacer sí yo me refería más a lo que había dicho él yo creo también ellos trabajan en un ámbito muy sensible y muy intervenido a nivel legal y administrativo que es el del patrimonio el patrimonio arqueológico y el patrimonio cultural construido en general entonces yo estoy muy también nosotros los planteamientos que hacemos a nivel de patrimonio desde cultura y ciudadanía desde aquí es un poco romper costuras es decir romper esa gobernanza tan vertical que existe yo he estado hablando también con el consejero de Asturias que ha estado aquí el vice consejero y ellos también a nivel administrativo desde el momento que tú quieres ceder potestades ceder competencias le resulta muy complicado por ese entramado tan rígido que a nivel administrativo y jurídico se ha construido en torno al patrimonio entonces un ámbito muy difícil digamos de ceder en la gestión digamos desde aspectos o desde el punto de vista más democrático más horizontales y yo lo entiendo entiendo las dificultades que podéis encontrar en sitios como La Ponte o seguramente también en el Ecomuseo del Río Caecena por esa razón voy a comentar bueno lo que Saba estaba señalando algo que un poco nació de una conversación que tuvimos en el almuerzo y que bueno nosotras estudiamos un máster en antropología que se llama gestión de la diversidad cultural el patrimonio y el desarrollo entonces pensábamos que si bien claro los derechos culturales están definidos la participación el acceso y la educación también es importante poner presente dentro del discurso la diversidad cultural y el resguardo a la misma o sea el acceso a la cultura el hablar de solo una cultura es algo que en el lenguaje y en el discurso lo que hace es invisibilizar la existencia de distintas dinámicas culturales que quizás no tienen una validación histórica que no están vinculadas a un patrimonio más material o expresiones artísticas más de culto pero que sin embargo uno no podría decir que por eso esas personas o esas comunidades no tienen cultura entonces un poco el cómo manejar un discurso que sea menos totalizante y hablar de solo una cultura y poder proteger y resguardar también la diversidad cultural que también está resguardada por tratados internacionales y por el derecho internacional entonces un poco cómo poder articular el discurso de una forma más inclusiva yo bueno yo no sé si te voy a responder supongo que de alguna manera sí comentaba que en la exposición breve que bueno que todo cabe en la viña del señor lo que es menester es que quepa todo entonces en ese sentido cuando hablamos de participación y lo hablamos desde el punto de vista de la participación directa desde la co-gestión hay diferentes niveles de participación como apuntaba Óscar y todos son igualmente válidos y todos caben pero si hablamos desde ese punto de vista de la co-gestión yo entiendo que que es una contradicción en sí misma y uno simorón que desde la administración se intente aunque sea formalmente potenciar esa participación porque es una contradicción en sí misma entonces por muchas vueltas que le demos y por mucho que hablemos al final estamos hablando de dos cosas muy diferentes lo que cabría pedir la administración en ese sentido es que dé cabida y que dé espacio a distintas expresiones entre ellas la que contempla la participación directa en la gestión y la que contempla pues entender el patrimonio de maneras muy diferentes podríamos poner muchos ejemplos por ejemplo hace poco estuve con la asociación ¿cómo se llama? una asociación de Huelva que se llama Mirar Huelva o algo así Mirar Huelva sí Mirar Huelva ¿cómo? perdón habéis dicho Huelva te mira exactamente gracias bueno pues esta asociación que son vecinos vecinas de Huelva hay profesionales de diferentes tipos y gente que no tiene ningún vínculo con el patrimonio ha considerado que un elemento geológico que tiene la ciudad de las pocas cosas que tiene la ciudad de Huelva que es una ciudad no muy bonita que son lo que ellos llaman los cabezos unas formaciones areniscas que quieren conservar ¿por qué hacéis? ¿por qué? que tú les devuelva ¿conoces el caso? bueno el caso es que el caso es que esta asociación considera esos elementos geológicos que están en la misma ciudad elementos patrimoniales y lo están defendiendo porque hay una una especulación urbanística en torno a ellos que se los quiere encargar la administración no considera que sean elementos patrimoniales no los tiene catalogados y los técnicos incluso dicen que no son relevantes sin embargo ellos consideran que son relevantes y están luchando por ellos podría poner otro ejemplo que es el ejemplo del rey Heredia de un edificio en Córdoba Córdoba capital abandonado durante muchísimos años que también por efectos especulativos se iba a tirar para convertir en aparcamiento y las vecinas de diferentes barrios de allí pues lo ocuparon y han creado un centro cultural que ahora os puedo decir que es no hay centro público ni privado que tenga tanta actividad cultural autogestionada directamente sin subvenciones por las propias vecinas los propios vecinos y al final han conseguido que el propio edificio se ha catalogado como patrimonio porque además es una antigua escuela de la segunda república y demás que no estaba catalogada ni tenía intenciones de conservarse y se ha conservado a raíz de esa demanda ciudadana donde antes no se contemplaba entonces bueno pues en ese sentido lo que habría que exigirle pedirle incluso agradecerle a la administración es que deje espacio a esos otros proyectos que tienen difícil cabida y claro para que hubiera más proyectos de ese tipo pues yo considero que claro eso es difícil porque ahí nos metemos ya en el campo de un poco bueno pues del propio individualismo asocial que está extendido por todo el planeta vinculado al sistema socioeconómico que tenemos y luego como cosa particular nuestra de España pues es para mí clarísimamente una falta de cultura democrática no solamente en las instituciones sino también entre la población entonces cuando hablamos de participación estamos hablando no de que participe toda la gente que vive en un territorio sino que que se organicen a aquellos que quieren organizarse a aquellos que quieren trabajar que son esa parte de los habitantes del territorio que son comunidad porque hacen en común bueno quien quiere seguir calentando el asunto yo solo use una pequeña reflexión sobre la idea de comunidad ya que salió que la dejaste así como por último tú en la boca y salió al inicio pues que yo creo que la idea de comunidad también o sea tiene como muchas capas y que para mí una de las capas posibles pues es también esa capa más digamos incluso no ligada al territorio que es una de ellas y de la que se está hablando mucho cuando estamos hablando así como ahora de pueblos o de medio rural o de identidad pero tiene otra de las capas que es como todo muchísimas pues es la componente digamos incluso internacional o sea una comunidad puede ser una comunidad muy lejana no ligada ni siquiera al territorio más bien un poco ligada a territorios pues eso existenciales o de pensamiento o afectivos de afinidades ¿no? entonces aquí yo creo que estamos generando una comunidad porque hay una comunidad en torno a afinidades intereses preocupaciones etcétera y cada uno sin embargo viene con proyectos y con territorios completamente diferentes ¿no? y las redes son otra comunidad que facilita a su vez que cada uno de nuestros proyectos crezcan evolucionen y porque al final es poner en común y es poner en común de otra manera entonces creo que era solamente por poner en resalto eso que un aspecto para mí importante también de la comunidad no solamente el trabajo en común ligado a un territorio común que sí que nos identifica sino todos esos niveles de comunidad que se generan yo quería yo quería hacerle una pregunta a la compañera de Casis que has dicho que cuando a raíz de empezar con vuestro proyecto y un poco también lo que comentabas tú formaste o bueno como que participaste en la creación de la Charcha Pro me gustaría que nos explicaras un poco mejor cómo funcionan estas redes en concreto en la que tú participas cómo se crea y bueno y un poco en qué consiste bueno la Charcha nació de forma yo creo que muchos de los centros de producción porque inicialmente era de centros de producción los que nos agrupamos teníamos necesidad de de buscar pues esa especie de comunidad porque cada uno de nosotros lo que pasa es que inicialmente ya nació muy heterogénea porque había centros públicos como puede ser Hangar en Barcelona con un presupuesto tremendo y centros muy pequeñitos unipersonales entonces eso creaba una gran dificultad a la hora de cómo como aunque fuéramos muy asamblearios cómo la falta de recursos y las oportunidades que tenían unos no se veían en otros pero bueno a pesar de todo nacía con mucha voluntad de de encontrarnos y eso estuvo muy bien hasta que la sostenibilidad de la propia red fue creando necesidades de estructura y eso yo creo que es uno de los fallos que suele pasar que tú tienes un un programa y esto pasa pues yo os pondré un ejemplo de fundaciones como en Cataluña está la fundación Vila Casas son fundaciones que nacen con un sueño que se pone dinero para crear obras o comprar obras y en el caso de la Charse Approach se nace con un sueño que es el de coordinarnos agruparnos y trabajar en red pero que la sostenibilidad de la estructura genera un un campo que obliga a que se vaya invirtiendo dinero y ese dinero salía de las propias cuotas de nosotros en el caso de Vila Casas en detrimento como muchas otras fundaciones de arte en detrimento de la adquisición de la obra no se puede adquirir tanta obra como se quisiera porque has de pagar la secretaria el de este el otro la telefonista aquí allá la luz tiene tres centros tres espacios enormes Vila Casas en el caso de la Charse Approach pues una secretaria porque éramos tantos que para coordinarnos bueno que se fue complicando tanto sobre todo para los centros pequeños yo creo que cuando nosotros hoy nos encontramos aquí perdonad que me vaya de una cosa a la otra nos encontramos aquí tenemos muchos de nosotros un denominador común que es que somos pequeños y al ser pequeños al lado de presupuestos enormes pues siempre tenemos las de perder y en el caso de la Charse Approach esa gran desigualdad generó que aunque las cuotas estaban en proporción a los presupuestos muchos de los que formábamos parte no podíamos hacer frente de la cuota anual que se nos pedía y luego nuestros presupuestos estaban muy vinculados si teníamos subvenciones si no las teníamos o de capitales pequeños que se iban aportando por tanto inicialmente la Charse tenía un sentido que era volcar y trabajar en red pero eso no se cumplió nunca nunca llegamos a trabajar en red al final éramos una plataforma y además teníamos de acuquinar anualmente para tener una persona que coordinaba esa plataforma cuando no era la idea inicial en el caso ¿qué pasó? que se tuvo que ampliar la masa de participantes la masa de socios y se abrió así como en un principio la Charcha una red de producción de centros de producción se abrió a cualquier actividad cultural artística entraron las escénicas entraron todas las artes que podían de alguna manera justificar que tenían residencias o no pero que tenían un proyecto y sobre todo que pagaban una cuota y bueno principalmente en ese sentido fue cuando yo dejé la presidencia de la Charcha Prod y busqué otras redes porque yo creo que una de la sostenibilidad de los espacios pequeños es poder trabajar en red primeramente porque puedes llegar a mancomunar cosas es decir servicios incluso material es decir tú puedes tener un proyector y yo lo necesito pues yo te lo paso buscar ese intercambio que nos ayuda a la sostenibilidad de los espacios pequeños y después proyectos también intercambiarnos exposiciones hacer lo que realmente lleva una palabra que de alguna manera ha quedado suspendida que es la red una red yo entiendo que es eso un lugar donde se pueden propiciar intercambios se puede hacer mancomunar servicios y hacer más sostenible la realidad de los miembros y en nuestro caso pues en el de CACIS creamos otra otra red que era como más local que era de los y más sectorial de las artes visuales de la Cataluña central donde sí estamos aplicando esas directrices de compartir incluso hacemos proyectos conjuntos donde la aportación que hace CACIS siempre en todos los proyectos donde trabajamos y trabajamos con ayuntamientos Manresa sobre todo que es una de las ciudades próximas que tenemos más grandes pues aportamos nuestra filosofía y cual estamos en un certamen que se llama Jardins de Llum que es un certamen de arte efímero nocturno en toda la parte del casco antiguo de Manresa y lo que estamos intentando es que haya residuos cero que no se generen residuos y es mejor que la filosofía de cualquier festival que nosotros participamos y aparte de unas premisas y una normalización que tendría de ser ya como habitual de no generar residuos de tener un consumo eléctrico lo más sostenible posible porque cuando esta mañana hemos hablado de festivales eso para una población pequeña que se quintupla el festival puede ser un cacharrazo eléctrico importante aparte de los residuos que puede generar es decir que todo lo que CACIS interviene en distintos programas culturales como puede ser este de Jardins de Lume o Visuals que es un certamen que se hace de vino y arte también efímero pues provocamos la misma primero lo que he dicho medioambiental y después que haya una cuota tanto de mujeres en la programación como de hombres porque perdonad pero muchas veces las programaciones se hacen exclusivamente siguiendo un criterio lógico que es la selección por proyectos pero que no se hace esta valoración de decir en mi programación tengo tantas mujeres como hombres y esto es uno de los factores en donde siempre que nosotros que aparte del proyecto educativo hacemos una mancha de aceite y mejor en donde estamos nunca mejor dicho relacionándonos con otros proyectos y la Charcha Prota actualmente la dirige una compañera que es fabulosa que también está en un centro de arte que es la Nau Coclea de carácter rural y que ya la conocéis Clara Garí y ella está buscando nuevamente reconducir la Charcha Prota hacia esto que os he dicho un lugar realmente de intercambios y de sostenibilidad de los pequeños centros porque Coclea también es muy pequeña vamos a dar una otra intervención y aprovechando como tenemos deberes además ya queda poquito tiempo estamos cansados os voy a pedir a los que estéis aquí y también a los que queráis participar desde el público una propuesta una posible propuesta para ese futuro libro blanco de formación si os parece y así también convertimos en algo práctico y bueno y sí práctico este encuentro también que tenemos esta tarde quiero felicitar a todas las experiencias que se han presentado porque va encaminada a lo que ha dicho el compañero de promover la democracia cultural para mí eso es evidente entonces ya como conclusiones yo observo que constantemente todos los que estamos aquí asistimos a diversos foros sobre estos temas relacionados y el problema que yo observo como conseguimos entre todos un objetivo común o una visión común que sería comprender cómo se ha ido constituyendo nuestra forma de diversidad cultural en cada lugar cómo estamos viviendo actualmente con todas las alienaciones que cada cual padece los medios de comunicación con sus intereses etcétera es que bloquean a las personas y no dejan que comprenda su realidad y no dejan que la transforme y como objetivo cómo nos gustaría vivir en cada lugar mediante creando red con entonces ese yo propondría que eso sería una apuesta en común como un grupo de trabajo para el próximo foro y entonces hay ya mucha información mucha experiencia que nos pueden plantear a toda esta esta integración de saberes el diálogo de saberes que se habla hay autores que están abundando en este tema luego también Egan Mori habla de los siete saberes del futuro Frijos Capra habla de ecoalfabetización para comprender todos los ecosistemas tanto naturales como biológicos etcétera y entonces otros hablan en el movimiento de Cordea de organizaciones vivas qué manera cómo podemos empoderar a las personas para que sean protagonistas de su manera de vivir mediante hay sistemas de organización como es la sociocracia la democracia profunda el trabajo de procesos que se tiene en cuenta la diferencia y se prima la diferencia para la comunicación integral no violenta que también lo problemen otras personas entonces yo pienso que hay ahí una serie de experiencias de temas que si supiéramos interrelacionarlas en cada lugar pues podríamos avanzar en conseguir cómo queremos vivir en un mundo que cada vez se muestra con mayores crisis etcétera bueno pues muchas gracias por esa interesante y profunda reflexión en torno al destino de todos nosotros y si más si os parece y de forma muy telegráfica empezamos bueno aquí de forma voluntaria a ver quién quiere romper el hielo en una frase a ver qué sugerencia qué propuesta qué expectativa o qué deseo o os gustaría formular para ese posible libro blanco de formación de públicos bueno yo me atrevo a animar una yo diría que habría que cuidar los procesos porque los procesos son un fin en sí mismo y que trabajar en el medio rural no implica despreciar la calidad de las cosas que se hacen no es tanto la cantidad sino la calidad pero al final lo más importante son las personas y bueno pues yo creo que es una ventaja que tenemos en el medio rural porque somos menos personas bueno yo simplemente y no solamente para el medio rural creo que es muy importante para formar públicos empezar desde las generaciones más más bajas desde los niños pero creo que es importante que no sean acciones puntuales que vayan a la escuela o que es central de la escuela sino que las artes visuales y las artes escénicas deberán estar presentes en el público en la escuela y ahí hay un largo trabajo porque interviene muchísimos administraciones profesionales y tal pero creo que eso es clave y que es por donde hay que empezar muchas gracias Patricia Miquel yo creo que lo que hemos escuchado aquí bastantes personas el tema de intentar trabajar en red es decir compartir experiencias positivas y no positivas para poder ir avanzando me parece que es uno de los elementos fundamentales aquí nos hemos juntado unos pocos pero yo creo que esa diversidad sí que debiera debiera reflejarse pues desde luego creo que mejor manera que a través de una red la otra Patricia unido a Miquel ya que forma parte de una red pues eso aumentar el trabajo colaborativo y cooperativo en esas redes porque yo creo que en las redes tenemos módulos más grandes más pequeños más fuertes más débiles pero las relaciones que se crean entre ellos son muy importantes y tú que trabajas la administración Patricia que para generar esas redes para dinamizarles que medidas concretas más concretas según crees que habría que tomar había que crear espacios para que se puedan dar esas simergias a veces puede ser un café entre bibliotecarios como nos ha pasado a nosotros parece un poco vamos a contarnos las penas intentar esos espacios este foro mismo estamos frente de muchos sectores diferentes yo creo que posibilitar esos intercambios a veces lo mismo es preferible que sean presenciales pero es lo mismo también pueden ser virtuales yo creo que sobre todo tendríamos que trabajar el ámbito de la educación porque es lo vuelvo a decir son las generaciones venideras las que podemos ir formando y cambiando esta dinámica de consumo que estamos llevando y por tanto yo incidiría muchísimo en la participación a través de la educación yo creo que lo que ha dicho ya es esencial es una vergüenza como estamos hablando de teatro de música y de 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 que o sea esto era la relación con el medio rural pero en el medio no rural yo se me cae la cara de vergüenza de la mierda del sistema educativo donde no se refleja ninguna de las artes como parte formativa de la persona eso es una carencia que la administración tiene que resolver pero ya no sé por qué nunca se resuelve si no se mete eso en el currículum como se consiguió meter hace unos años pero que se ha sacado más rápido de lo que se metió pues todo quedará en cosas como alternativas es que nos hemos ido un poco del tema de lo rural con esto pero es que es una cosa que clama el cielo que la vergüenza de ver como no se relaciona que ni la plástica ni la música ni el teatro ni el cine se consideren necesarios para el desarrollo de las personas parece que es una cosa de clases privilegiadas o algo especial solamente matemáticas lenguas y el puto inglés con perdón bueno ya estamos todos capaces os recordaría las palabras de Daniel esta mañana que a mí me emociona muchísimo como él fue a una iglesia en Galicia o en algún sitio no habitual escuchó música y de todo eso hoy estamos aquí es decir hoy estamos aquí porque esta persona con pequeño ocho años escuchó un requiem no recuerdo qué música fue pero que le emocionó tanto que hoy en día estamos aquí gracias a ese virus que se le inoculó a través de la cultura y quiero decir una cosa con respecto a la educación reglada ¿por qué se está suprimiendo la plástica o las artes en general? porque aparentemente no tienen una función económica y eso es un error yo os voy a poner un ejemplo en Cataluña en el Fórum de las Culturas hay un centro de bioinvestigación donde está todo el edificio son farmacéuticas la farmacéutica es una máquina de hacer dinero y en su proceso de trabajo ha introducido un artista una farmacéutica concreta decidió que en el proceso de investigación introduciría un artista ¿y por qué? porque el artista tiene capacidades que no se están contemplando en la educación que tiene una metodología muy parecida sobre todo a los artistas contemporáneos que es la metodología muy parecida a la metodología científica lo que pasa es que es capaz en un momento dado de abstraerse y de crear las humanidades sufre la misma por favor no hablemos sin micrófono porque es que si no no se recoge el día lo que está pasando ahora con las humanidades y con filosofía pero eso pasa especialmente en España porque todos somos víctimas del consumismo pero hay muchos sitios donde no funciona igual o sea en Europa en ciertos países no funciona igual no funciona igual en Alemania y no funciona igual en Inglaterra y yo creo que ahí se nos debería caer un poco la cara de vergüenza de haber ido sacando del currículum cosas tan importantes bueno lo curricular está claro y creo que todos estamos de acuerdo pero claro las leyes de educación fíjate si son complicadas que las propias consejerías y el ministro dispongan de acuerdo cuanto más que nosotros desde el ámbito de la cultura podamos a veces incidir pero bueno creo que ahí insisto estamos todos de acuerdo y sigo recogiendo propuestas concretas también fuera de lo curricular si queréis en la escuela y también desde el ámbito de la acción cultural que también es muy importante o sea qué podemos hacer con la escuela fuera de la escuela desde la escuela también pero en espacios informales o extracurriculares e insisto os pido concreción también porque a veces necesitamos recoger propuestas concretas para que sean prácticas y eficaces yo te voy a hacer caso como me he quedado antes sin decir nada en dos frases buscar que los públicos vengan en comunidad ya sea en el propio territorio efectivamente a distancia la comunidad no tiene por qué estar anclada en un territorio y cuidar y respetar los tiempos a medio y largo plazo que todo esto requiere cuidar el tiempo de Sobarbe que haya tiempo y respeto al tiempo de Sobarbe yo como Benito nos ha pedido una frase voy a coger una frase de una gestora cultural gallega que trabaja con proyectos sociales Paula Cabaleiro que decía que lo que hace falta es escuchar más no oír sino escuchar ya que hemos hablado de antropología ponerse de verdad con el otro y escucharles de verdad intentando comprender sus pensamientos yo solo es por lo de formación de públicos yo diría también con lo que decía anteriormente lo de duración y continuidad en el tiempo que es fundamental que era un poco también el debate que apareció que me parecía super interesante en esto de la festivalización de la cultura y tal y toda esta tensión que se genera entre una cosa efímera o un evento o la espectacularización etcétera y cosas más modestas que pueden pasar desapercibidas pero que sin embargo son esa gotita de agua que va haciendo toda esa excavación en la piedra después era poner un ejemplo práctico que imagino que conoceréis pero es que me vino ahora a la cabeza cuando por un lado cuando comentaste en el proyecto del Andarte la colaboración que me encantó entre el artista y bueno un agricultor o un vecino de la zona que se implicasen directamente en el proceso de trabajo yo creo que esto también es un elemento de formación de nuevos públicos y que puede suceder también en el ámbito de la empresa bien sea dentro del territorio del medio rural como del medio periurbano urbano lo que sea que vale para todo hay este proyecto de conexiones improbables no sé si lo conocéis y bueno era solamente por ponerlo en común porque ellos están activando justamente estas hibridaciones y este acto de meter siempre pues bueno un artista o tal en contacto con el mundo empresarial y con campos pues bueno científicos o de marketing o bueno completamente más en el ámbito sociológico etcétera y nada nada más que eso hola sí yo quería añadir un par de ideas en cuanto a lo de la formación fundamental desde la educación y desde la mediación y apuntar un par de ideas que he escuchado en estos días de la educación no formal estar atentos a los afectos al valor simbólico a la generosidad me ha resonado muchas veces como todos los proyectos se hacen desde vienen del sueño y de la vocación y a veces pues esa emoción también hay que transmitirla no solo lo artístico sino el valor simbólico y emocional de lo que se hace ¿no? Allá atrás Con este tema de la formación de nuevos públicos yo creo que debemos también crear una cadena generacional es decir ya hay un público que desgraciadamente vamos a ir perdiendo poco a poco entonces ¿de qué manera se puede crear esa cadena generacional entre esa señora mayor que es abuela y que tiene un nieto y de qué forma le puede transmitir digamos esta serie de valores creo que desde el medio rural tenemos digamos ahí un trabajo a realizar bastante importante pero creo que también desde el medio rural esa cadena debe también dar paso a que ese grupo generacional acceda digamos a ver un espectáculo en las grandes capitales ¿no? de qué forma podemos hacer o cómo podemos fomentar desde el medio rural porque creo que también eso es crear comunidad bueno y todo lo que llevamos hablando desde el principio cómo podemos acceder o facilitar ese acceso para que esa cadena se siga se siga digamos cohesionando a mí me parece eso muy bonita además que tú tengas la oportunidad también recuperando también la experiencia de Daniel poder ver una orquesta sinfónica o la ves en una gran capital o te quedas sin verla toda tu vida yo creo que las administraciones debían fomentar con autobús con lo que sea que la gente de los pueblos pueda ver obras que pagamos con el dinero de todos y que nos hace mucho es solamente una apreciación perdonad tenemos el centro dramático nacional en Madrid pero solamente lo ve la gente de Madrid es absurdo no hay una forma de que ese centro dramático nacional haga su representación pues no sé en cualquiera de los pueblos donde vosotros estáis trabajando pero bueno a veces también no gira por una cuestión administrativa que es otro tema a tratar porque encarece mucho el presupuesto nada más perdonad este inciso pues dos pequeños incisos aparte de mi intervención es claro es que es carísimo a mí inclusive yo que vivo en Palencia o la gente de Hurones ir a Madrid se gasta el doble o el triple que la gente que está en Madrid va a ver una cosa que es pública que vamos que está mayormente pero hay un mollón de entramas sindicales pero pueden ir a Valladolid por ejemplo para poder desplazar esas producciones y otro pequeño guiño que es por ejemplo en Medina de Río Seco que es una población más grande que Hurones porque ya tiene tres mil y pico que está en extensión de festival ellos tienen un bono y va a un autobús para ver la orquesta sinfónica al centro del IBEX están a media hora menos bueno algo se hace bueno está muy bien y yo lo que quería hablar es siempre este aspecto que no voy a yo voy a intentar no hacer lo que se hace en el medio urbano son otros tiempos otros espacios otras comunicaciones yo iré al centro de mayores que tengo no está en Hurones pero hay una de la zona que está en la unión de campos al ladito entonces iré a trabajar con esa población yo tendré que tener una referencia claro en Hurones tengo tres niños censados una niña de hace dos años y nosotros de 13 y 10 no hay población infantil no hay infancia tendré que hacer otra mirada o sea mis públicos mis viajeros o sea no agobiarnos por qué hacer estas dinámicas de yo que sé que hacen no campañas de teatro cosas que se hacen fundamentalmente o en sitios donde tienen acceso y lo tenemos y lo que hay que hacer es valorar esos tiempos o esas cantidades que serán menos personas que serán en otros tiempos y que pero bueno y si estoy de acuerdo en que se haga desde desde quizás ese núcleo desde el amistad de Hurones o desde personas que se hagan no que sean siempre desde en este caso en Castilla y León desde Valladolid o desde Salamanca o desde las ciudades que vayan a las poblaciones rurales a proponerles actividades o tal que sean para ellos sino que es que es empoderar a esa población a ese medio rural desde las administraciones centrales o de diputación empoderar a esas poblaciones para que lo hagáis vosotros que lo hagan esos medios rurales en ese medio rural Abundando un poco en estas dos últimas intervenciones yo creo que faltaría un movimiento inverso hay una cosa fantástica que se ha perdido que es recuperar personajes en los pueblos había las famosas dichas historias de fulano y mengano que son súper cómicas o gente de estas que resumen en una frase una inteligencia de esta increíble y eso se ha perdido muchísimo en este proceso de virtualización donde ellos se quedan como acomplejados como ya antes vamos de 20 30 años para acá yo lo veo en nuestro pueblo y como se ha ido olvidando eso ha cambiado mucho la sociedad hay mucha televisión mucha internet mucho facebook y antes había mucha tertulia y mucho y te acuerdas de fulano o ven aquí fulano cuéntanos aquello que pasó o cuenta como tú cuentas aquella historia eso me parece de una riqueza asombrosa y es muy de los pueblos y no tanto de las ciudades en una frase va a ser complicado estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho entonces no lo voy a repetir porque lo habéis dicho genial voy a decir otra cosa que para mí es muy importante la cultura es política cuando se hace cultura se hace política en el sentido amplio del término creo que hay un posicionamiento en todos los proyectos culturales creo que así tiene que ser creo que la cultura tiene que ser feminista sostenible ecologista transversal creo que muchas veces desde las pequeñas historias yo en mi caso siempre hablo desde las historias de los perdedores yo vengo de una familia perdedora de la guerra civil con una historia dura y creo que precisamente desde fuera de la comunidad idílica fuera de la comunidad adscrita a un territorio sino desde la comunidad de pensamiento desde la comunidad que nos vincula más allá de donde hayamos nacido que es algo que no hemos podido elegir muy importante esto creo que desde ahí se pueden hacer cosas muy potentes que realmente cambien las cosas a pequeño nivel a pequeña escala no tenemos que pensar en cifras muchas veces porque perderíamos pasta todos los días yo soy una experta en esto no podemos pensar en grandes públicos para yo al menos no lo pienso así pienso en pequeños espacios donde crear comunidades para vivir como dice Edgar Morín que este señor además ha hecho unas citas súper interesantes y por último yo creo que hay que combatir y exigir a los responsables y representantes públicos que nos ofrezcan culturas de calidad y diversas y variadas y culturas no en singular en plural entonces es muy importante que de forma pública y de forma gratuita también se acerque a todos los puntos y a todos los territorios urbanos, rurales en lo que os podáis imaginar a todos los imaginarios que haya culturas públicas y gratuitas esto yo creo que es muy importante y bueno y así punto Estupendo Sí a ver vamos levantad la mano a los que queréis intervenir tenemos cuatro ¿alguien más? Bueno pues venga empezamos por y también Patricia ¿no? Cinco Bueno yo solo quiero recordar una cosa de base pero de base base básica y que es en el trato con el público o sea yo además que trabajo de cara al público pero que soy público también de otras de otras actividades nunca debemos perder de vista que el público somos personas no somos números y el trato tiene que ser siempre exquisito cercano y maravilloso y si no irrespetable y si no perderemos ese público no solo no haremos nuevos públicos sino que perderemos el que ya tenemos y entonces eso para mí es básico y tiene que estar en ese libro Un dato El respetable Benito Continuamos con continuamos con otro bueno una aportación en esta línea también para este libro en esta línea nosotros hemos hecho en varias ocasiones estudios de público y estudios de percepción del patrimonio por parte de la población y en los cuatro estudios que hemos hecho a lo largo del tiempo con una variación pequeña entre el 80 y el 75% lo que más valora la gente del pueblo y los visitantes ocasionales con esa diferencia de un 80% es la visita guiada y el trato personal más allá de la realidad virtual de la villa romana reconstruida por ordenador las maquetas más que el continente el contenido y el contenido lo da la gente entonces vamos os digo esto porque es fruto de un estudio o sea que aunque pudiera ser una cosa obvia se refuerza a través de los estudios es lo que más se valora con mucha diferencia gracias Ignacio continuamos por allí si queréis acabamos otra vez con Patricia yo quería solamente bueno que en realidad ellos dos han ahondado un poco en esa idea y es que me parece que para la creación y consolidación de públicos es muy importante que trabajemos la parte experiencial o sea que es muy importante que en esas primeras experiencias sean agradables sean motivadoras y ya no solamente en los niños en sus primeras experiencias sino también en los adultos que los cuidemos como tú bien decías que los tratemos bien pero que todo alrededor esté bien hecho esté hecho con mucho cariño para que toda la experiencia en su conjunto pues de esa manera podamos ganarle el partido a los deportes al fútbol ese tipo de cosas ¿por qué los niños quieren ir al fútbol y no quieren ir al teatro o no quieren ir a visitar una exposición? pues porque allí hay una parte experiencial muy fuerte esa idea de comunidad de encontrarse en un lugar tan grande rodeado de tantísimas personas digamos que esa parte también desde lo pequeño si intentamos cuidarla pues a mí me da la impresión de que también puede favorecer mucho la creación y consolidación de públicos Ginés dentro de esta línea de experimentación que estoy totalmente de acuerdo yo creo que también tenemos nosotros desde que también somos público como decía aquí la compañera tener sentido autocrítico creo que es importante todo lo que hacemos o las ideas que nos planteamos realmente interesan realmente van a llevar a cabo esa nueva formación de públicos está claro que no todo lo que podemos plantear tiene que ser para todos es decir hay programas para públicos específicos pero sí debemos de plantear de tener un sentido de autocrítica más amplio que creo que es un poco lo que a veces nos falta nos creemos que lo nuestro es lo mejor y creemos que lo nuestro es lo que vale pero bueno pues tengamos espíritu autocrítico continuamente que creo que no es malo con Virgil otra vez si acabamos la parte de público y volvemos aquí al panel yo solamente un segundo que bueno solamente reforzar yo creo que una y cien veces la palabra educación porque de verdad que yo también pienso que es vertebral y a través de la educación se generan todo lo que es lo experiencial lo afectivo la comunidad el conocimiento o sea a través de ello yo creo que pasa todo pero pero después también era enfatizar sobre el tema de comunicación tanto a nivel de infraestructura que en el medio rural muchas veces también es una dificultad porque ni siquiera hay las vías de comunicación o de internet o de etcétera para acceso a ciertos tipos de cultura que sí que se comunican normalmente a través de las páginas web a través de redes y con eso se queda un segmento de la población completamente ajena porque es gente que no tiene acceso a la web porque no pertenece a su formación ni a su gente mayor etcétera a mí porque me pasa en concreto con proyectos que se desarrollan con el museo por ejemplo del museo arqueológico con el que colaboro entonces muchas veces claro la publicación que se hace y difusión de todos los proyectos es a través de página web a través de inscripciones online es decir todo eso para los vecinos que tengo en torno se queda yo creo que el 70% no tengo estadísticas pero es que yo creo que el 70% se queda fuera de ese acceso a esa comunicación con lo cual ya hay un público ahí que no va a existir nunca pero aparte de una cuestión así técnica y tal de soporte digamos de esa comunicación y por eso creo que reivindico mucho la importancia del papel a la hora de la comunicación de lo escrito y que eso además va a incidir en algo que salía también no me recuerdo quien lo comentaba no sé si fue en esta mesa o la anterior el tema del archivo y la documentación de todo lo que se vaya generando a nivel de cultural artístico etcétera porque eso a su vez incide en generar a través de estar facilitando que mucha gente pueda acceder de forma escrita o publicada imágenes en fin algo con cuerpo a esa información pues va a generar que diga ah si esta vez me lo perdí la próxima vez no me lo voy a perder porque tengo ese acceso o a valorarlo etcétera al mismo tiempo que en la comunicación también otra cosa importante creo que es el mismo lenguaje es decir estar que era un poco lo que decía el día que intervine así con bueno con la sobremesa haciendo sus estragos en mi cuerpo y en mi mente pero era eso de bajar las ínfulas de todo el sector cultural artístico y sobre todo dentro del ámbito del arte contemporáneo que es que somos bastante insoportables entonces se trata un poco de generar un lenguaje que verdaderamente sin perder de rigor que era un poco también es eso mantener el equilibrio entre no importa y eso lo decía Daniel es que no se trata de rural o de ciudad de alta cultura de baja cultura no se trata todo con un nivel máximo nivel que uno pueda conseguir individualmente colectivamente el lenguaje perfectamente explicando todo lo que tenga que explicar con toda la poesía con toda la ambigüedad que tenga necesidad la pieza o la obra de tener pero que sea accesible es decir a mí misma me cuesta muchísimo hay veces entender verdaderamente una pieza con una tarjeta que me pone en un centro de arte contemporáneo en una exposición entonces ¿qué le va a suceder a otra persona que tiene menos recursos? ¿no? entonces creo que el lenguaje sí que si ir en detrimento de la calidad facilita mucho el generar esos públicos Muy bien y para terminar Patricia Bueno son dos cosas muy obvias pero a veces estas cosas también hay que remarcarlas si queremos trabajar en el medio rural en el fomento de público traer nuevos públicos desde luego hay que trabajar con los creadores locales y con los agentes sociales asociaciones colectivos que es muy obvio pero también hay que materializarlo y luego yo también creo que en el medio rural también es importante si queremos educar un público crítico que creo que es imprescindible hace falta también dignificar la propia cultura que en el medio rural muchas veces hace más falta que en otros espacios porque solo conociendo tu cultura y estando cómoda con ella puedes tener un diálogo sano intercultural y aceptable con otras culturas y otras formas de expresión o sea vas a ser mucho mejor público si tu cultura tienes asumida y además en alta estima entonces yo creo que también políticas de dignificación de la propia cultura son importantes pues fenomenal muchísimas gracias a todos por vuestras joder interesantísimas aportaciones que hemos ido recogiendo de forma muy en fin obediente y sin más y para ir aligerando vamos a hacer unas bueno por dar un poco de forma al cierre unas últimas conclusiones para irnos cuanto antes mejor a la calle y también aprovechar también un poquito de la luz del día e irnos a la cena a las 9 vale gracias